Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 98, programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, salvo la basura lazarina, que está con la mula, bueno, está hecho una mierda en general, que a lo mejor no sale de esta, eso que ganamos porque tenemos aquí al gran David Martínez para sustituirle, ¿qué tal David? Pues muy bien, la verdad es que llevo unos cuantos programas, así como hinchándome de furia para meterme con Carlos, con el que creo que he coincidido por primera vez, pero luego empiezan muy bien, luego me ha parecido un poco mal y he dicho, venga, va, si soy buena gente, soy buena gente, hombre, no, 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 no me gusta nada eso, eh, nada, de nada, porque además, mi criterio también es buena gente, aparte Carlos, para empezar, no le voy a dejarlo, llámale Kuki, que si no me deja, o cualquier variante de esas, es muy, ¿cómo decirlo?, es bastante asquerosín, porque no te das cuenta, pero te la mete por detrás, o sea, solo ataca un poquito, pero luego la va metiendo por detrás, o sea, lo digo porque eso de que es jiji, jaja, qué gracioso el acento ese que tiene, tal cual, pero luego es que empiezan, pero de lo peor, lo digo para que lo sepas, sin querer, sin ánimo de meter cizaña en esas cosas, ¿eh? No, en absoluto. Siga ánimo. Correcto, en fin, bueno, vamos con la escaleta, porque el programa, lógicamente, va a estar ahí, con el telón de fondo de Ojos Pochos, que lo ha vuelto a liar otra vez con los Game Awards 2022, pero antes de meternos ahí, que lógicamente va a ser el solomillo, vamos a hablar un poquito rápidamente de rumores, del reboot de Uncharted, que además no estaría a cargo de Naughty Dog, luego hay que hablar de la, es que un dato muy interesante que me PlayStation 4, ojo, cuidado, y luego antes de meternos ahí a saco con The Game Awards, vamos a hablar de gameplays que han aparecido como, juegos como Dead Island 2, Like a Dragon y si no, Lost Soul Aside, pero como siempre, vamos a hablar de a qué hemos estado jugando últimamente, y va, empieza tú, como no está la escoria lazarina, Aureal, dale tú primero, con tus tres juegos de siempre, y ya está. No, pues mira, voy a... Para llevarme la tienda, a la contraria. Va a ser solo uno, de hecho. Hostia. Va a ser The Callisto Protocol, al que he dedicado... Joder. Perdón. Has dedicado... Pero mucho, ¿eh? Como un segundo de tu vida, aproximadamente. Pues de nada. A ver, qué tío más pesado eres. Qué puto inútil, tío. Dios mío. Pues, antes de la interrupción, estaba diciendo que he estado con Callisto Protocol, que, bueno, ya ha sido el juego más comentado de estos tiempos, y, pues qué decir, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho, no es un juego de 10, no es tampoco el 4A que quería vender el amigo este, el Southfield, y la verdad es que es un survival horror bastante bueno. Tiene sus cositas, tiene muchos glitches, tiene una jugabilidad que podría ser más profunda, pero a cambio de eso tiene una atmósfera que es alucinante, el despliegue visual es absolutamente brutal, y yo estoy muy satisfecho, no entiendo muy bien por qué me ha molestado un poquito la corriente esta negativa que ha habido con el juego, porque parece que a veces hay gente que coge un juego en manía y decide que se ceban con él, que tiene que ser el blanco de críticas y, claro, salvando el tema este de que la versión de PC ha dado algún problema... Algún problema, yo he leído que es injugable, ¿no? Sí, ha salido, es que salió en un estado calamitoso, que no tendría que haber salido así. Casi listo, casi listo protocolo se llama en PC. Qué gracioso, ¿eh? El cookie. Qué gracioso. Véale, ahí está. La tenía preparada. Hombre, ya me imagino, si no da más de sí, pero bueno. Pero que más allá de eso, luego yo también he estado yo escuchando tonterías tipo, no, es que el sistema de combate... Y luego ves a quién ha dicho eso, y tampoco es cuestión de hacer aquí una lista negra, pero ves gente que no ha superado prácticamente el tutorial o que ha jugado solo una horita y que dice, no, es que el sistema de combate, para quien no lo sepa, se basa en esquivar los ataques según la dirección de la que venga el golpe, en el momento preciso, y eso lo tienes que usar en combinación con las armas de fuego y el guante este gravitacional que lleva, el GAR. Y es un sistema cojonudo, cosas como son. Es un sistema muy gratificante, pero que el juego tiene una dificultad alta y exige que te lo aprendas a dominar, si no te dan por todos lados. Y yo imagino que mucha de esta gente ha dicho, no sé, desinstalar. Esa es la corriente de opinión que ha habido. No sé, David ha jugado. A ver, eso es, yo iba, ya me quito uno de mi lista. Del rendimiento, sí que te puedo decir que yo lo estaba jugando y en el nivel que se llama no sé qué habitacional, en inglés era Habitat, el tercer nivel, en Play 5 empezó a petar como si no liberase la memoria y se me quedó congelado. Bueno, tuve que empezar de nuevo todo el juego. Esto fue como repetir tres horas y pico de juego. Pues tío, ni una vez. Ya en la segunda sí que lo pasé sin. Es verdad que la primera vez no había parches aún ni nada. Vale, es que ahí lo tienes, ahí lo tienes. La segunda sin ningún problema. Técnicamente me parece muy bueno. Para ser Unreal 4 las caras, por ejemplo, son la leche y el sistema de combate también me parece, pero espectacular. O sea, no... Los que critican el sistema de combate no ha jugado. Pero lo que pasa es que tiene razón aureal, que es un juego muy jodido. En el último tramo se vuelve difícil. El enfrentamiento uno contra uno siempre lo puedes llevar más o menos. Pero en cuanto se te juntan tres o cuatro y hay una zona de infiltración en que como te escuchen, aquello es una masacre una tras otra. Entonces, bueno, a mí The Space me resultaba mucho más paseo que este, pero este juego a mí me parece que está muy muy bien. Vamos, como ha dicho él. Un notable muy alto. Y mira, fíjate, ahora que mencionas lo del combate, cuando lo jugaba me daba cuenta de esto que le quieres buscar un poquito las cosquillas al juego para ver si hay trampas. Y cuando me topaba con más enemigos, decía, voy a ver si es lo típico de que solo te ataca uno y los demás te quedas mirando. No, no. Aquí eran conscientes de esos y sabían cómo atacarte varios a la vez. Bueno, de hecho, al mejorar la porra eléctrica esa que se ve también en el trailer, hay ataques de barrido para hacer frente a varios enemigos a la vez. No es el clásico aporreo y le doy a todos. Exacto, sí. Yo es que no estoy metiendo a cizaña porque ha jugado demasiado poco. Entonces, no lo sé. Lo que sí que puedo decir es que técnicamente es acojonante, pero es que es una cosa bastante... Evidentemente es un poco trampate porque no le puedo comparar con un Horizon, por ejemplo, en un God of War, por el tema de los escenarios, la oscuridad y todo eso, pero es una cosa acojonante, sobre todo las caras, o sea, los personajes. Yo creo que es ahora mismo top 3 las caras de los personajes, ya te digo, lo poco que he visto, pero con mucha diferencia. Están hechos que te cagas. O sea, pero que te cagas. Están hechos los personajes. Pero bueno, ya yo hablaré de este más adelante, pero bueno. O sea, más o menos nota general así por encima o real. Pues yo le pondría un 8,9 o por ahí. Yo le puse un 90 y eso sí, decir que no hay ni un puzzle en todo el juego. Me parece fenomenal. No. Me parece fenomenal. Es un pam, 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 zurrando malo. A mí me gustan los puzzles, pero no sé muy bien por qué de un tiempo hasta aparte están mejor considerados los juegos. ¿Cómo decirlo? Es que esa conversación la tuve hace poco. No sé muy bien con quién. Y es que claro, son los juegos estos... ¿Qué juego es mejor que otro? Pues claro, muchas veces te dicen, no es que este juego es más juego que tal. Y dices, claro, pero es que eso ya depende del... ¿Cómo decirlo? Depende del estilo de juego. Es decir, te dicen un Breath of the Wild, un Elden Ring o un juego de mundo abierto. Es que claro, es más juego que un juego de lucha. Ya, pero eso es lo del género. Es que eso me parece súper injusto. O sea, lo digo tal cual. Lo que pasa es que aquí el pavo este que se llama Jacob Lee tiene el GRP, que es el guante gravitatorio. Sí. Y con eso podrías haber resuelto puzzles para abrirte el camino porque hay puzzles muy parecidos en Half-Life. Puzzles de física para abrir el camino o en Portal desde hace 1500 años. Sí. Y sin embargo aquí solo se usa para coger enemigos y machacarlos o lanzarles cosas a los enemigos. Sí, eso es lo que me refería, de que el combate y en generar la jugabilidad pues se quería... podía ser un poquito más profunda y no estar tan ligada a un estilo un poquito más de hace un par de generaciones. Que no es malo por sí, pero sí que se le puede pedir algo más a estas alturas. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. No sé, a mí me... Yo tengo unas ganas locas. Lo que pasa es que tengo un... Tengo un jaleo que te cagas. Ya te... Por cierto, habéis dicho los juegos chungos. Estoy con el puto Gang Gray al final, del todo, último nivel. Sí. Hay un puto pasillo que es que no hay dios que se lo pase. O sea, no hay dios que se lo pase. Salen unos hijos de puta que te empiezan a pegar tiros, además te quitan el escudo, que eso. Tienes un escudo y luego vida. Te quitan el escudo y te empiezan que te empiezan a dar vida, ¿no? Que se regenera el escudo. Bueno, bueno, es una cosa... No me lo paso ni a la de tres, macho. Es una cosa muy frustrante, pero bueno. Más cosas Oreal. Ah, no, si se la juega este, ¿no? Sí. Cuerpo y alma, ¿no? Bien, bien. Eso ha sido todo. Más rápido. Yo igual... Es cierto lo que dicen que el final viene en un DLC o algo así, o es también parte de la... Vale, vale, vale. Es que había leído eso, pero me parecía como... Van a sacar en el pase de temporada para incluir un DLC que va a tener un poquito más de historia. Ah, vale. Es que dentro de la ola de mierda que le ha caído decían, ¿no? Es que encima al final vienen DLC y me quedé como tío. Se han inventado muchas gilipolleces, la verdad. Ya. Tafas tú como estas otras cosas, ¿no? O sea, a ti esto te pilla de... Los juegos así más o menos de cierta cantidad te pilla raro, te pilla recio, ¿no? Yo me lo quería pillar. Lo que pasa es que quiero jugarlo en PC y como está un poco rotillo en PC, pues voy a esperar a que lo parcheen, pero... ¿Pero cómo te vas a pillar si cuesta más de tres euros, tú? Pero estoy ahorrando poquito a poco, tío. Ah, bueno, bueno. No, te lo digo porque tú... Hoy estoy hasta con cerveza en vez de agua, o sea... Muy bien. Prosperidad, tío. Sí, sí, muy bien. Prosperidad, sí, como el metro. Muy bien. En fin. A ver, David, que es que no me apetece escuchar a este mucho tiempo de seguidores. A ver, pues yo no me acuerdo la última vez que estuve, pero vamos. God of War, que os podéis imaginar... Bueno, para mí era el GOTY, aunque ya discutiremos después eso. Sí. Modern Warfare 2, que también me ha gustado mucho. Que la campaña, yo eso lo defiendo a muerte, el Call of Duty. A mí la campaña me parece que es buenísima, cojones. Hay un nivel que no está afinado del todo. Bueno, sí. Un par de ellos, diría. Controlar las cámaras y demás se me hizo un poco... ¿Sabes lo que te digo? Controlar el movimiento casi como en un juego de estrategia, pero por ejemplo, el nivel del carguero en que se está moviendo la cubierta y se mueve los contenedores... Tip Water, se llama. La hostia. Es espectacular. Yo sigo diciendo que ese nivel es bastante acojonante junto a otros, pero ese me parece posiblemente el mejor. Ese es espectacular, de verdad. Y me ha gustado mucho la campaña y también el multi, que yo también en Call of Duty le doy y muy bien. A lo que no he jugado es a Warzone. He jugado a Forspoken, pero no os lo puedo contar porque ya... Ah, sí, bueno, da igual. Es que... Ah, bueno, vale. He hablado yo... De todas formas hay demo, ¿no? Por cierto. Hay una demo desde ayer. Pues ya está. Y pues eso, yo he jugado ahí como tres capitulillos y... Oye, pero puedes hablar... A ver, yo he jugado también... Te quiero decir, hay diversos... ¿Puedes hablar de Forspoken según qué cosas? O sea, te quiero decir, la primera vez que lo jugaste. O sea, en general. Pues mira, en general bastante bien. Es como un juego de rol con acción. Pero... Se requiere jugar mucho. Es que, por ejemplo, tiene 100 tipos de magia y yo probé cuatro tipos de magia. Con lo cual, me imagino que ahí el combate puede escalar muchísimo o no. Y no lo sé. La navegación que la gente dudaba o al principio que parecía un poco raro, eso del parkour y demás, funciona muy bien. Y gráficamente se ve muy bien porque que es el Lumines Engine este que presentó Square Enix y luce bastante bien. Un mundo abierto muy Final Fantasy-esco, pero muy culo. Sí, sí. A mí es que me gusta bastante, sobre todo el combate. Lo que yo he probado me gusta bastante el combate. Por lo menos es diferente. Y una IP nueva de, joder, de cierta enjundia que lleva siendo hora. Y la protagonista es buenísima. O sea, los comentarios que va haciendo y todas estas cosas que cuando son pretendidamente graciosas y fallan, quedan muy mal, pues aquí son graciosas de verdad. Y entonces eso, joder, mejora mucho. Ella va sola pero va hablando con su brazalete y es bastante gracioso lo que dicen. Es una chorrada pero me mola que, aparte de los avalores y eso, siga llevando los vaqueros y las deportivas. Hace mucha gracia eso. Bueno, claro. O sea, parte de la gracia está en eso, en que ya hacen muchas referencias del mundo actual, que el brazalete no pilla porque... Pero bien, bien. Bastante guay. Bien, bien, bien. Y no sé qué más he hecho. Bueno, pues para gusto de galleta, perdón por la confianza, me instalé Vampire Survivors en el móvil ya que... Ya empezamos, tío. Y he jugado y creo que es un juego... Mira, en su momento lo hubieran sacado y hubiéramos dicho, prefiero Super Smash TV en 16 bits que esto. Pero sí es verdad que es divertido. Yo lo... Lo ha dicho con un entusiasmo que estoy ahora mismo por bajarme y estarrarlo. No, no, es que... A ver, he dispuesto a que no me gustase. No quería caer. Pero es verdad que tiene un diseño muy tonto. Pero lo estoy jugando ahora, de hecho. Sí, lo sé. O sea, damos fe. Lo sabemos todos que estás jugando ahora. O sea, no hace falta que... Es más, no te ha jugado tanto. No pasa nada. Bueno, me molaría, eh, que dijera. Yo también. Nada, la versión de móvil... Fíjate, yo soy un fricazo del juego y me flipa, pero no sé si es que mi móvil es una patata. Es el más barato que venden en el Media Markt. Pero no sé. Lo noto un poco lentorrete y... El control... El control táctil es una mierda. Sí, tío. Este juego hay que jugarlo con Game Pass o puede que con ratón. Pero bueno, es gratis. No, no, no. Eso es la caña. Pero sí, sí. Yo recomiendo que a quien le atraiga la versión de móvil que se lo pille en un PC. Porque bueno, esto lo mueve una tostadora de los 90 y encima está... O sea, está a 4 euros o así. O sea, que en fin, si te mola el móvil te va a gustar mucho más jugarlo con mando. Claro. O así. Más disfrutable. Una cosa disfrutable de la otra. Muy bien. Es otro mundo, eh. La historia, efectivamente. Es un salto de calidad brutal. Qué asco. ¿Más cosas, Martín? No, ya está ahí. Luego, no sé qué más. Dí cualquier cosa. O sea, no me dejes con un... Invéntatelo. Invéntatelo. No me dejes con un nivel basura porque... A ver, he hecho cosas como volverme a jugar el primer Siphon Filter. Que lo tenía ahí del... No sé qué, pero déjalo. Déjalo. Y dije un día, va, me lo voy a jugar. Tengo un buen recuerdo y no debía hacerlo porque... Correcto. ...muy mal. Es horrible jugar un juego que no controlabas la cámara. Bueno, lo primero, que estaba pensado para control digital. Entonces, o corres o paras. No hay término medio. Y no hay control de la cámara, pues a día de hoy es durísimo eso. Sí, yo sigo diciendo que es un sobrevalorate, pero eso es de libro. Pero bueno, en fin. Pues nada. A ver, Fontaneda, te toca. Ya qué le vamos a hacer. No se puede... Muy bien. Sí, era inevitable que me tocara. He pensado en saltarte. Lo mismo se da cuenta. A ver, no, voy rapidito. Voy al toque. Muy rapidito, dice. Otro como la basura la zarina. En fin. He jugado, porque ya, bueno, lo mencioné hace unos cuantos programas, pero porque era la versión preview. Pero he jugado a The Devil in Me. Sí. Que es la última entrega de estas de Dark Pissure Anthology. Sí, de Supermassive. Exactamente. Y nada, como resumen os digo que me ha parecido el más potable de la saga, pero que como es el cuarto que sacan en tres años y medio, esto no se aguanta. O sea, me parece ya súper repetitivo. Los mismos tropos, los mismos sustetes, las mismas relaciones tóxicas entre los personajes que tienes que ir un poco esquivando para que sobrevivan. Y eso. La verdad es que para mí desde Until Dawn, que si entrabas en la coña de adolescentes en una cabaña, pues sí que te lo podías pasar mejor. Desde entonces no han hecho un juego tan redondo o tan bueno dentro del género. Así que, bueno. Bueno, yo no lo recomiendo demasiado, a no ser que te flipen y estés un poco falto de este tipo de pelis interactivas y demás, ¿no? Pues sí. Yo creo que va... A ver, yo les defiendo bastante y tal, pero ya va... Creo que ya ha llegado el momento de que cambie un poco el asunto. O sea, que sean con el terror me parece muy bien, pero que den un poco de... Que apuesten por otra cosa, bueno, puede seguir así. Es que yo me lo... Bueno, me lo he jugado todos menos el House of Ashes, que fue el último, pero ese vi gran parte por streaming y tal. Y es que es lo que te digo, utilizan estructuras demasiado parecidas y ya todo es muy esperable. Fíjate que la premisa de este me gusta más... Me estás poniendo nervioso con el cable, perdón. O sea, me estás poniendo de donde... Ya, bueno, pero... Me dejaron un poquito el sitio ya, por Dios. Es como un mantón de manila, tío. Igualito. Me lo coloco cada rato. Pero bueno, el que sí que me está gustando más, pero llevo poquito, es Signalis. Ya se le tengo que empezar, pero ya. Está guapo, ¿eh? O sea, recuerda al primer Resident y ese estilillo de terror en tercera persona. Visualmente mola muchísimo, de verdad, porque es como raro, parece 2D o 3D pixelado de la primera Play, pero después también tiene secuencias en las que ves en primera persona. Y la estética aguanta muchísimo. Y como os digo, me está gustando un montón. Es verdad que de la historia no me estoy enterando ni de papa, aunque me suele pasar. Pero lo recomiendo mucho, lo recomiendo mucho. Puzzles muy guapos y eso es una estética... ¿Qué pasa? Que en Vampire Basura no hay trama. Hay lores, hay lores, pero en fin, pero un tema más que generado por la propia comunidad. El desarrollador se está centrando en las cosas importantes. Ya, tú te centras en el Buscaminas y cosas de esas que es lo que te molan a ti. Hombre, el Buscaminas, cuidado, ¿eh? Es el celular de los anillos de la roba. Qué vergüenza, tío. Madre mía. Después, otro juego que estoy jugando y empecé hace nada. Si recordáis, hace unos programas hicimos un top de juegos que no nos hemos terminado y como que teníamos la espinita, ¿no? Sí. De no haberlo terminado. Y yo, uno de esos juegos era Red Dead Redemption 2. Y como recientemente me compré un PC de la NASA, pues he dicho que es el mejor momento para jugarlo en ultra a 90 frames y lo estoy a luz. Estoy flipando, la verdad. O sea, me está gustando muchísimo. Sigo pensando que las animaciones, al ser tan realistas, son un poquito lentas y demás. Si estás acostumbrado, sobre todo, a juegos de acción más directa, pero jugar es un juego con millones de detalles y uno de los mundos abiertos más vivos que he jugado, la verdad, hasta la fecha. Sí, bueno, destaca por eso. O sea, lo que pasa es que a mí me parece un coñacín. Allá a medio plazo ya no podía más, pero gráficamente es un juego lento. Es muy largo y un juego lento, pero me apetece. Me apetece un juego lentito, un juego al que jugar durante muchas semanas y eso, la verdad es que estoy flipando. Estoy jugándolo además eso a tope y la verdad es que encantado. Y como último apunte, hoy estoy súper dinámico. Hoy estoy... Sí, sí, como el dúo, tal cual. A lo Modric, tío. Hoy estoy brutal. Bien, como último, quiero... Bueno, ya lo nombré. Ahí ya decía yo, Dios, se están parando. ¿Qué es esa puta mierda que estamos viendo? ¿Qué es la mierda? Mac Pixel 3, que lo nombré en el anterior programa, pero no pude jugar... Es la misma mierda del otro día, ¿no? O sea, repites la mierda, ¿no? Exactamente. Pero es que en el último programa os dije que no pude jugarlo porque me saltaba un bug al principio y encontré por internet que la única manera de solución... No me acuerdo de eso, no, no. Pues la única... Bueno, a Lázaro le moló, pero... Pero a qué le va a molar, le mola porque, pues sí, o qué sé, el buen chaval y por llevarte... Por los noles. Me va a gustar esta puta mierda, coño. Menos lo que te has comprado un PC de la NASA porque si no juega de esto... Total, bueno, esto me va a 165 y porque es los límites de hercios de mi pantalla, claro. Porque lo has capado, sí, lo tienes capado. Claro que sí. Pero os tengo que decir, no lo pude jugar para la semana pasada porque me salía un bug que solo se solucionaba quitando el antivirus y eso me daba un poquillo de cosilla. Pero, lo digo por si alguien está interesado en este juego, lo instalé en la Steam Deck y se puede jugar perfectamente en la Steam Deck. De hecho, los controles táctiles van de lujo. Así que si no podéis jugarlo en PC, compraros una Steam Deck ahora mismo y jugar este pedazo de juego que me estoy platineando, que no es algo que yo suelo hacer mucho, pero en este caso lo merece. Esto es una puta basura, tío. Qué coñazo, tío. Madre mía. Ya has acabado con tu mierda, ¿no? Supongo, ¿no? Eso está bien, tío. No, 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 ya termino. No he tenido tiempo para más, tío. Bueno, bueno, me congratula. Porque madre mía, vaya turra, tío. En fin. Que, a ver, yo he jugado más bien poco. Básicamente, no he tenido tiempo. Y a lo que estoy sigo con God of War y las mismas historias de siempre y demás. Pero, como bien saben algunos, entre ellos mi querido Aureal, está jugando a esta auténtica maravilla. Lo estoy poniendo en calidad presentable, lógicamente. Soul River. Sí, está jugando en... Me he pillado un cacharrón nuevo y tal. He estado probando a ver qué tal emulaba y demás historias. Emula bastante bien. Incluyendo Dreamcast. Y es que me sigue pareciendo una cosa brutal el juego este. O sea, es que es sensacional y ha envejecido bastante bien. Incluyendo el control, que yo creía que iba a ser, se me iba a hacer un poquito más durito. El control de Racial. Es bastante acojonante. La intro, que es lo que estoy viendo ahora mismo, la he puesto en la apuesta porque es buenísima. Es verdad, de las mejores tintas de la historia. Para mí sí. Teniendo en cuenta su momento y cuando apareció y demás, me parece que es la hostia. El tema de los mundos, se ha hablado mucho de Ratchet & Clank, de que se cambia de mundo, tal y cual. Este juego lo hacía. En los tintos de Dreamcast. Pero vamos, también este juego era múltipla de la forma. Para mí la mejor versión con mucha diferencia de la de Dreamcast es que hay gente que dice que no. Que no había tanta diferencia. Y digo, joder, macho. No sé. Debo estar ciego, pero hay mucha diferencia. Y me parece que es de los personajes más carismáticos, por así decirlo, de culto que hay. No sé si es un poco raro lo que estoy diciendo. Pero, ¿Cain o Racial? Racial. Racial. ¿Por qué Cain? Para mí más Racial. Cain menos. Para mí yo creo que Racial tiene más entidad. Y me congratula saber que lo más probable es que veamos algo de este personaje. Me da lo mismo que sea remake o una entrega nueva. Porque yo creo que lo merece, que ya va siendo hora. Ojalá, tío. Ojalá. Porque con toda la mierda que sale, con toda la mierda que está saliendo y la que no se espera, por lo que se está viendo, de juegos ahí de medio pelo y demás, yo creo que ya va siendo hora de disfrutar de Racial again, ¿no? Esta saga ha tenido muy mala suerte a partir de la generación de PS2. Todos los proyectos que intentaron sacar adelante pincharon. Así que... Sí, pero a mí su estreno sí me gustó en Play 2, ¿eh? O sea, no era tan bueno como el original, pero me pareció que era un gran juego. Sí, pero lo que quiero decir es que no pudo saltar de generación, se quedó allí. Lo que pasa es que el problema está en que es un juego muy poco comercial. Es que para mí es el problema que tiene. Que de hecho, cuando salga ya veremos a ver lo que hacen. Porque es que yo espero que, sinceramente, es muy triste decirlo, pero yo espero que no inviertan mucha, mucha pasta. Porque a lo mejor se llevan una hostia de tres pares de cojones. Es decir, si juegos como Hitman, que son buenísimos y me parecen más comerciales, pues a ver, son lo que son y venden lo que venden, pues imaginaos el regreso de Soul River si se dejan pastizar. Pues es que se arruina. Entonces yo espero que sea un poco más comedido, pero que podamos disfrutar una vez más de este auténtico juego a Rally. Y esta saga que me parece, bueno, saga que es más bien un spin-off, en realidad. Pero bueno, yo estoy plenamente convencido de que lo disfrutaré como un cabrón. Y luego está jugando, probando un poquito, que es lo que más tiempo me ha llevado, a Evercade XP, que es el modelo este nuevo de la consola. Que viene a ser, a ver, es más o menos lo mismo, pero la verdad es que cambia bastantes cosas. Para mí lo más importante, el cambio más importante que tiene es la pantalla, que DLCD ha pasado a IPS. La resolución se nota un huevo, es 800 x 480, se nota una auténtica barbaridad. Y luego el modo Tate, que tenía, el Tate es pues eso, que en lugar de jugar con la consola de manera horizontal, para los shooters y esas cosas verticales, jugar de manera vertical. Y funciona bastante bien. Queda un poco cerca lo que es la cruceta de los dos nuevos botones que han puesto, pero está bastante bien y además mola, pero lo puedes hacer en The Fly. Que es una de las funciones que a mí me encanta. Es como lo que dice Kuki muchas veces, lo de los gráficos estos, de los juegos estos que le das un botón y puedes ir cambiando del modo gráfico nuevo al retro y tal. A mí eso me encanta, pues esto es lo mismo, con el botón y si lo puedes hacer. Y me parece que es súper recomendable. De hecho a mí me parece que es una consola muy particular. ¿Trae en memoria sopocientos juegos de Cap? Por supuesto, 18 en este caso. Entre ellos, entre ellos, bueno, es que para mí bastante bien elegidos. Para mí mi top, Street Fighter 2, el Hyper Fighting, luego yo creo que Final Fight, que Final Fight es mucho Final Fight. Y Mega Man X, que le he estado jugando, ojo, es que ese juego es muy bueno. Por cierto, un detalle, en la Capcom Collection, que por lo menos está en Xbox, no sé si en otras plataformas, han metido gratis el Final Fight. Por si alguien se lo quiere descargar y demás. Lo he visto hoy en Twitter. Muy bien. Así que, simplemente... Efectivamente, vienen 18 juegos de Nizi y tal, y me parece que se da gusto. De hecho, la consola, si la pruebas, lo más probable es que te la compres, porque las sensaciones que te da son muy diferentes al resto de máquinas. Es una, como decirlo, es muy sólida. Una consola muy elegante, muy bien construida. Y encima el hecho de que, como decirlo, es que mola emular y mola no sé qué, tener las ROMs. Pero el hecho de comprarte un cartuchito y jugar todavía con cartuchos, no sé. Supongo que es nostalgia, pero a mí me sigue molando, me sigue molando bastante. Pero bueno. Han sacado además cartuchos de juegos de naves específicos para el modo Tate, ¿no? Sí, sí. A ver, es que... Y no sé cuál es el otro cartucho que trae. Pero es que es compatible. O sea, es que viene, por ejemplo, venía el de Toaplan y, por ejemplo, los juegos de Capcom. O sea, el Bulbius, por ejemplo, puede jugar tranquilamente. Es que mola mucho. O sea, de hecho, es que el modo Tate no se activa solo con un juego. Le puedes dar cuando te dé la gana. O sea, de hecho, la consola lo hace cuando quiere. O sea, cuando tú le das al botón. O sea, tú puedes estar en el menú principal en modo Tate, por ejemplo. O sea, está... Mola bastante, la verdad. Y, por cierto, está jugando R-Type. Qué pasada de juego. Me sigue pareciendo una auténtica maravilla. E In The Hand, que no me acordaba lo bueno que era. Hacía mil años que no le probaba y me parece que es una cosa exagerada. Pero bueno, vamos al turrón, ¿no? Vamos a empezar. Rumores de reboot de Uncharted, que en este caso no estaría a cargo de Naughty Dog. Y ojo, no hablo de remake, que ya sería el no a más. Y esas cosas o remasterización. En verdad, esa, si no, reboot. Yo me lo quiero creer porque a mí eso es una saga que me gusta bastante. Sé que le están dando hostia, que se dicen que es un juego de... Como le llaman, de palomitas y no sé qué. Pues a mí me gustan los juegos de palomitas también. Me gustan como cualquier otro. Martínez, ¿tragas o no tragas? ¿Te lo crees o no? A ver, me lo creo porque es Sony y ya sabemos que no le duelen prendas a la hora de hacer remakes ni reboots ni nada de nada. Y luego, no me extraña lo de Naughty Dog. O sea, yo creo que la Naughty Dog después de The Last of Us 2 iba a convertir Uncharted en una cosa muy distinta. Porque, pues eso, o les gusta darle una profundidad a los juegos y tal y cual que Uncharted no tiene. ¿Le va a sentar bien? Sí. ¿Hacía falta reboot? Pues no. Pero bueno, es verdad que... A ver, los niveles de mundo abierto en el 4 y en el legado perdido son un poco así. Sí, se puede hacer mejor y el sistema de combate tampoco estaría mal depurarlo un poquillo. Así que, bueno, o sea, bienvenido sea. Desde luego será triple A, molerá mucho y la gente se meterá con él porque es palomitero. Sí, yo creo... no sé. Yo tengo serias dudas de que lo vayan a hacer, sinceramente. Yo este me parece un poco humade, me lo creo creer, pero me parece un poco... Ojalá no con el actor de Spiderman. Spiderman es este... como en la película. Es que no me... a mí lo que más me escama de esto es que no vaya a estar Nautido. Es que me extraña que lo vayan... es que, como decirlo, si es un triple A, me extraña que no vaya a estar Nautido. O sea, no sé que sea un spin-off o vete tú a saber qué, pero si es un reboot y que no esté Nautido me... Pero como los Crash Bandicoot, les arrancarán de sus manos la licencia y dirán ahora... A ver, nos ha jodido Crash Bandicoot. ¿Tienes Dragman ahora diciendo voy a bajar al fango de hacer un juego de acción ahora que hago mis juegos llenos de... Sí, te entiendo. Ahora que está... Entiendo por dónde vas, pero ojo, es que no quiero dejar pasar... Crash Bandicoot era una... a ver, una basura. Era un juego más... O sea, el original quiero decir, era un juego más... Lo que pasa es que Sony lo hizo muy bien y lo promocionó que te cagas, pero... O sea, para mí Crash Bandicoot es un juego... O sea, te quiero decir que Nautido se desprende de él y diría, bueno, me la sude, ya creeré otra majotilla. Que, por cierto, vaya ridículo que ahora hablaremos de los de Crash en los de Game of Thrones. Que madre mía... En fin. A ver, Aureal. Pues... Te encanta el tema este. A ver, dale. Yo creo que sí, que podría ser factible, pero un poquito a largo plazo. Sony no va a querer dejar que la licencia esté cogiendo polvo y, como dice David, no veo a Nautido ahora con ganas de hacer más entregas de Uncharted o quizás porque están metidos ahora en otros proyectos. Dicho esto, me encantaría que fuese real, con el estudio que sea, que trajesen de vuelta a Amy Hennig, que se marcase un juegazo y Neil Druckmann estuviese viendo la... ¡Eeeh! ¡No! ¿Por qué? Deja que Amy Hennig termine algún juego en los últimos 10 años y ya se pondrá con el chat. Sí, también. Que también, ¿eh? Que joder. Se los cortan siempre a mitad, la pobre... Sí. Creadora también del Soul Reaver. El Soul Reaver, sí, correcto. Lo ha dicho ya como 27 veces, pero me parece bien que lo reconozcan. Pero no en este programa, claro. En cada programa. No, no, me parece muy bien. Date cuenta que seguramente el 50% de las personas que estén aquí nunca nos hayan visto, o sea que... Nos ven siempre los mismos, pero bueno, tú mismo. ¡Claro! El puto príncipe debe, claro. A ver, ¿tú qué opinas sobre el asunto, aparte de la mierda que acabas de decir? No, pues que, como habéis dicho, es raro que Sony deje morir una franquicia tan potente, o sea que en algún momento es obvio que puede volver. A mí ni me ilusiona ni me deja de ilusionar hasta que lo vea. O sea, y también dependiendo del estudio que se encargue. Pero es cierto que, bueno, que no creo que siendo Uncharted, pues Sony se lo encargue a cualquiera, ¿no? Y de cualquier manera. Pero sí que me parece que tiene potencial. De hecho, a mí, aparte de lo que ha dicho David con mucho acierto, a mí me molaría que el reboot fuera con este, coño, que se me ha ido el nombre. El viejo del bigote. Sully. Ah, con Sully. Me molaría un Sully en los años 40 o algo así, o sea, porque así como que renuevas todo. O sea, el protagonista es conocido, pero es un punto de la historia que no se le conoce y encima el contexto también histórico sería diferente. Creo que por ahí tiene potencial la saga, vaya. Por ahí tiene potencial. Sí, yo compro. A mí a Sully es uno de los personajes que más me... De hecho, creo que es el que más me gusta. No es de los que más es el que más me gusta de toda la saga, pero bueno. ¿Algo más que añadir? No, ¿no? Nada. Vamos directamente al... Vamos al turrón. A ver, uno de los turrones. Switch acaba de superar en vendas a PlayStation 4. Y digo, está en 117,22 millones frente a los 117 más o menos pelados que a los que llegó PlayStation 4. Y ojo, que la Game Boy está en 118 más o menos y luego ya DS 154 y la más vendida de la historia, como todos sabéis, es PlayStation 2 con 158. Ojito, eh. Ojito a la venta. Por otro lado, también se puede decir que ha adelantado a Game Boy si no metes en el mismo pack a la Game Boy Color. Sí. Eso es. Bueno, pero entonces, si no metes la Lite, tampoco. Ostras, pero creo que no hay tanta diferencia, ¿no? Entre un... Bueno, estoy de acuerdo. Yo en ese caso sí que hago a Group 8. O sea, Game Boy y Game Boy Color sí me parece que pueden estar ahí, más o menos. Pero bueno, a eso ya depende. Son detalles, son detalles. Sí, es un sistema diferente, pero ojo, eh. Es que yo creo que va a superar a... Como yo creo que Nintendo va a seguir la estrategia esta de Apple, es decir, va a seguir con Switch hasta que se caigan los cimientos de la tierra. Yo creo que va a ser la consola más venida de todos los tiempos. Y yo creo que lo va a hacer más o menos pronto. O sea, va a superar a PlayStation 2, pero yo creo que de aquí a relativamente poco tiempo. ¿Cuánta diferencia hay ahora mismo entre... Está a 117, que ahora será alguno más, lógicamente, frente a 158 millones de PlayStation 2. Le queda, eh. O sea, le queda para superar el ritmo que lleva. Tú ves lo... Y porque a veces se rompen stock, eh. ¿Tú crees que a Switch le quedan más de dos años o así? Sí, oye, yo estoy convencido de que la... Es que no creo que vaya a haber una Switch 2. O sea, va a haber una Switch Pro que yo le metería el mismo saco que PlayStation 4, PlayStation 4 Pro o One y One X. Que para mí eso sí que es lo mismo. Igual que Game Boy y Game Boy Color lo meten, por este caso lo van a hacer... O sea, vamos a tener Switch, pero si es que les da igual. Si la gente se queja tal y cual. Mira, si es que el mejor ejemplo lo tienes en Pokémon, el último. O sea, lo hablamos en el programa anterior. O sea, sale como sale, que para mí es una auténtica vergüenza que haya salido un juego así, pero bueno. ¿No? Y les da igual. O sea, 10 millones en 3 días. Pues ya está. O sea, pues es que ¿para qué van a cambiar? Es más, yo si fuera de Nintendo y te lo he dicho muchas veces, si fuera accionista, vamos, no hagáis nada. Hasta que esto no me voy a tener, no hagáis absolutamente nada. Para todo, ¿no? Correcto. Sí, es que es así. Pero bueno, ¿qué te parece a ti el dato, David Martínez? Que te molan también estas cosas. Pues a ver, lo primero me parece cojonudo. Si haces un buen hardware que se venda mucho, está bien, es un premio al diseño. Luego, como siempre me faltan juegos de horizonte en Switch. Tengo esa sensación desde hace unos meses de, vale, hay juegos por salir en Switch. Está Fire Emblem y está... Está el nuevo Bayonetta, tío. Bayonetta. Vale, pero al final, si nos quedamos en los super gordos, después de Tears of the Kingdom y ojalá Metroid Prime 4, no sé yo si Nintendo no debería... Bueno, está Pikmin también, pero no sé si es un super ventaja. Es que te estás dejando muchas cosas, porque a los fans, yo me incluyo ahí, claro, es que Fire Emblem Engage, que sale ya, es que es Fire Emblem Engage. No, no, pero sí, pero es Fire Emblem, Tears of the Kingdom, ojalá Metroid Prime 4 y Pikmin 4. Me parecen muy pocos juegos... Estoy de acuerdo contigo, pero Nintendo no lo hace así. Tú sabes que el año que viene hay otro Pokémon, para empezar. Eso ya lo sabes, que va a haber otro Pokémon, más o menos tal. Espero que sea más o menos decente, porque se han estado tocando el nardo en este año, entonces el año que viene será más o menos decoroso. Y tú sabes que en la campaña navideña tendrán otro bombazo. Pero, vete tú a saber si es un Mario nuevo, si es un Luigi's Mansion nuevo, tal y igual. Es que Nintendo normalmente, salvo algunas excepciones como un Zelda, te lo anuncia que sale mañana. Si ya lo sabes cómo lo hace esta gente. O sea, sale mañana. Y yo estoy convencido de que un Donkey Kong Country está ya por ahí fijo. O sea, un Mario está bastante avanzado fijo. O en 3D o en 2D. Creo que tendrían que sacar un Mario Kart, ya porque el 8DX no se puede vender más. Es imposible. Correcto. Y un Mario Kart sí que rompería todo. Los DLC sí que los están vendiendo. Eso es lo que te iba a decir. Pero lo que te quiero decir es que tiene mucho... O sea, a mí Nintendo no me preocupa mucho... Joder, además otra cosa, ¿no? Pero Nintendo saca exclusivos a Exporta. O sea, es que es así. Te podrán gustar más. No, quería decir que no los tenía anunciados. Pero es que Nintendo no lo hace normalmente así. Ya sabes que te hace un Nintendo Direct, te suelta a la que te suelta y no te vuelve a dar información hasta que no le sale de las pelotas y ya está. Pero actúan más o menos así. Yo creo que tienen cuerda para rato, sinceramente. Pero para mucho tiempo. Para superar a Play 2 de sobra. Yo creo que sí. Sinceramente. A ritmo que llevan, es que vete tú a saber el dato que manejan después de campaña navideña a nivel mundial. Que están ya en 118. Es que son 117 y pico que ya serán 117. Yo estoy convencido que ya han superado, ya está en la tercera, más vendida de la historia. Estoy convencido que han superado Game Boy. Entonces, no sé. Pero bueno. Aureal, tú como ves esto, a ti te la apela, ¿no? De hecho, ¿qué estás viendo? No, no. Lo que iba a decir es que yo sí que creo que va a haber una revisión a medio plazo por las maniobras que ha habido. Por ejemplo, el acuerdo este que ha anunciado Microsoft de llevar Call of Duty a Nintendo. Pero eso va a ser la nube, Aureal. Tú no te preocupes. Eso va a ser porque yo creo que eso va a formar parte de una estrategia para recuperar el apoyo de las third parties que muchas se alejaron cuando vieron a partir de que el hardware se les quedaba pequeño. Y yo creo que a partir de ahí sí que va a venir una revisión y ya va a estar más interesante, porque además también lo pide. Ha salido bastante gente de medios y de compañías diciendo que, oye, que no podemos más con esto, que es que no, esto no tira. Que sí que vende mucho, pero que los juegos no caben aquí. Y lo de la nube, oye, que esa es una estafa. No suena a ninguna parte. Pues sí, eso es bastante humilde. A ver, eso es que no me interesa lo más mínimo. Pero bueno, yo creo que van a seguir la... Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Que van a sacar modelos de Switch total y absolutamente compatibles y demás. Y que se van a llamar Switch Pro, Switch no sé qué, pero tal cual. A ver, eso lo dijo Miyamoto, ¿verdad? O sea, está confirmado. Eso lo dijo Miyamoto, lo dijo directamente, es que no me acuerdo, sé que fue un alto cargo de Nintendo, no sé quién fue, en una reunión de accionistas. Pero sí, sí, lo dejando por hecho, lo cual es una putada, porque el cartucho Switch es un almacenamiento más limitado que, por ejemplo, un Blu-ray y dices, bueno, vale, ahora vas a tener una consola con la capacidad, pero vas a tener que limitar mucho la información que metes en cada cartucho, porque... Da igual, pero que eso da igual. La vez que lo subes de memoria, lo pagas. Que da igual, pero que no, que no. Si te pueden poner en el cartucho la banda sonora y luego te descargas lo otro, que ya lo están haciendo. Si se han llegado a vender juegos en físico sin cartucho, que es el no va más, o sea, es una tomadura, y la gente no protesta. Entonces, tira, me suda el nabo. Como si metemos una cookie ahí dentro de la puta mierda. Ya está, si da igual. La gente le da lo mismo. Yo creo que va a arrasar, va a seguir arrasando y va a superar a PlayStation 2 más pronto que tarde. Pero bueno, a ver, gameplays, cambiando de tema. Gameplays, The Dailandos. A mí cada vez me gusta más. Lo digo tal cual. Aureal, que este te pega. Bien, pero con la mosca detrás de la oreja, porque me ha parecido que el tráiler último que han puesto es muy limpito, muy perfecto. O sea, sin ningún fallito, muy pulido todo. ¿Te saquen una puta mierda o cómo va esto? No, coño, pero que lo veo demasiado, joe, un poquito... O sea, le falta el toque de 343 Industries. No, pero que está todo muy escritado y muy preparado. No, no que esté escritado, sino que lo he visto demasiado perfecto, demasiado pulido todo a nivel visual y no sé si eso luego va a tener correspondencia en consolas o qué equipo de eso, pero vamos, quitando eso le tengo unas ganas locas. Esto va a ser un despiporre de juego. Esto va a ser, vamos, y si es como realmente como lo muestra, vamos, esto voy a ir de cabeza por él. Sí, a mí me tiene bastante... Tampoco hay que correr mucho, ¿no? Pero a mí me tiene bastante ganado. ¿Kuki? Yo entro de cabeza, entro de cabeza, porque me apetece mucho jugar un juego en cooperativo de este rollo y el Dying Light 2 me dejó un poquillo... No sé, me esperaba mucho más y le tengo muchas ganas porque además me gusta más el toque desenfadado y loco de esta saga, que además eso se lleva como esperando tanto. Tanto y tanto y tanto tiempo, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Y lo que se ve me parece flipante, la verdad. Sí, a mí me parece que va a estar bastante gracioso. ¿Martínez? Pues mira, de esta primera parte me fío poco porque formaba parte de un vídeo conceptual que nos pusieron en la Gamescom antes de probar el juego. Esto que te presenta los diablos y te dice, esta es la ciudad de los ángeles que es un paraíso pero se convierte en el infierno. Pero la segunda parte en la que se ven que te dice, puedes utilizar estas armas y hacer estas cosas. Eso sí que es nuevo y mola bastante. Como todos los juegos de... O sea, iba a decir, los juegos de mundo abierto tienen limitaciones. Este, como tiene los escenarios un poco más contenidos, yo creo que se va a ver mejor o tan bien como se ve en el tráiler. Correcto. De hecho, a mí lo que más me atrae precisamente es que sean escenarios más contenidos. Yo estoy, ya lo he dicho muchas veces, los juegos ahí con mapas enormes, con iconos por todas partes, con multitud de auténticas mierdas de tareas que hacer para, pues eso, rellenar y tal, estoy hasta las pelotas. Los daños son una pasada, ¿eh? Los daños en las caras y todo eso con los impactos y tal. A mí eso me flipa. Pero tú, vamos a ver, ¿tú Kuki eso lo aprecias? Desde tu perspectiva gafa pastil. De vez en cuando, de vez en cuando apetece. Es como lo de las palomitas que habéis dicho antes. Yo no cenaría y comería palomitas todos los días, pero un bol de vez en cuando, tío, aquí no le sienta bien. O sea, que a mí me apetece. Vale, vaya analogía de mierda, pero bueno. Es verdad. Sí que sí, sí, me da igual. Si solo comiera palomitas, fíjate cómo estaría, ¿sabes? Bueno, casi se me escapa, tío. Pero bueno, en fin. A ver, Like a Dragon, Like a Dragon Isshin. Vea, tú ya que estás. Venga, Fontaneda. ¿Qué te parece? Uy, espérate. Pon el trailer que es que no lo he visto, tío. No sabes ni lo que es. Sé lo que es, sé lo que es. Pero no me ha dado tiempo a ver. Mira, lo he pinchado ya. Nada, déjalo. Sigue horneando, sí, tú sigue horneando. A ver, Martínez, que esto ya te pega bastante mal. Esto me da la vida. Me parece acojonante. Para el que sea un poco friki, los Shinsengumi, que eran como un cuerpo especial de la policía, que es esa camisa que lleva puesta, para hablarlo así en términos técnicos, para no liarnos demasiado. Pues eso, hacían exactamente lo que hace. Bueno, este es un trailer de estilos de combate. El estilo de Shortsman y el estilo de tirador bien. El brawler un poco más fantasmada. Pero a mí este juego me super flipa. O sea, me gustan mucho los Yakuza, me gustan mucho los Samuráis. Pues ya está. Correcto. Sí, parece que están a la sala de... Esto es un poco flipada, bueno, muy flipada. Pero el primer estilo de combate es además, yo qué sé, técnicamente correcto. Muy bien. A mí se me la pela bastante, pero vamos, me parece muy bien lo que dices. ¿Aureal? Bueno, es que hay que decir de esta gente. Si es que ojalá sirva para que traigan más juegos inéditos, para que traigan el otro de la misma ambientación de Japón feudal. Bueno, eso es lo que depende directamente de las ventas de este juego. Claro. O sea, nos lo vamos a tener que comprar nosotros tres, de cuatro en cuatro. Sí. Pues lo que haga falta, porque es que esto tiene una pinta alucinante. Vamos, esto es infalible, los juegos de esta gente. Sí, a mí me parece que salen muy... Que, por cierto, se habla poco de eso. Para mí, a ver, sin ser juegos de mundo abierto, a mí me parece que salen muy pulidos los juegos de Yakuza. Hombre, hay una trampita, hay una trampita que repetí muchas veces muchas cosas, pero sí, pero eso no quita que tengas razón. Sí, sí. Correcto. De todos modos, este juego yo creo que va a ser bastante menos loco que, sobre todo, el Laika Dragon, que era bastante loco con los combates. Sí, pero era la gracia del juego. Este va a ser bastante más serio. Puede ser. Creo recordar que iba un poco en serio. Cuando salió... Este salió en Play 3, ¿verdad? En Japón. Sí, sí. Pues yo... O sea, a mí me daba el aspecto de ser más serio que un Yakuza o un Laika Dragon normal. Puede ser. A ver, Galletas, ¿lo has visto ya o todavía no? O te da igual. Tú sigue. Sigue. No, no. Sí, da igual. Tú sígalo. Que yo he jugado al Zero y al Kiwami, tío. O sea, que algo de pozo jacuzil tengo. Y me llama la atención. Lo que pasa es que me despista. Y os voy a preguntar, ¿por qué se llama Laika Dragon si no es por turno? Porque no es por turno, ¿no? O sea, es... Pues este está más perdido, tío. Déjalo. Que ya toda la saga se llama así. Madre mía. Ya, pero nos parece un poquito... Y ahora os hago otro Laika Dragon, pero este en tiempo real... No sé. Para mí eso ya le baja un par de puntos, ¿eh? Dos puntos menos. No, tú sigue con tu yaguita. No, tú sígalo, tío. A ver, que yo creo que es ofensivo. O sea... Es ofensivo el galleta. Estoy de acuerdo. No, aparte de eso. Que quizá... Ten en cuenta que en Japón siempre ha sido Ryua Gotoku. Siempre era Laika Dragon. Y a lo mejor llamarlo yakuza le sienta... O sea, le sienta mal. Que no es un término... Desconocía ese dato. No es un término políticamente correcto. Claro. Por aquello de que allí muere gente... Vale, vale, vale. Hace dos décadas que era la gente... Ah, esto, los chinos, venga, de la yakuza, pues ya está, venga. Los chinos, además, ¿eh? Muy bien. Dí que sí. Venga. Rápidamente. El último. Bueno, espera. Te iba a preguntar otra vez al Kuki. No, no. Tú póntelo. Espera, espera. Sí, sí. Pasa palabra. Yo piché. Yo piché. Este le están dando... Este tiene detractores y bastantes fans. Yo soy de los fans, al menos en un principio. ¿Aureal? ¿A ti este te mola o U-Mate? Un débil barra show Hacienda T-Score que no me trae más voluto, la verdad. Pero si se le está apoyando a Sony y todo, tío. Pues no sé qué decirte, tío. ¿No pusimos un trailer? ¿No vimos un trailer de este hace tiempo o este es nuevo? Sí. Sí, de vez en cuando repetimos cada X meses, sí. De vez en cuando. U-Mate. ¿Cómo evoluciona? U-Mate. 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 W-Mate. TENIO. Viene a ser el PlayStation Talent de allí. Sí. entonces, pues no son juegos que luego tengan pinta de petarlo. Tiene sus cosas, como veis, se ve cojonudo y... No te iba a decir, ojalá, no exportar, pero... Pero a lo mejor es eso. Es solo para dar visibilidad a estudios pequeñajos y luego esto hay que tenerlo en las manos. Yo no me fío. Otra cosa es que no te... Eso es diferente. yo compro todo porque esto mola, es que esto es la polla luego habrá que ver si es verdad, sí, sí, sí pero ya de primeras compro, yo siempre lo digo pero no sé, a ver Chiquilín, ¿tú qué tal? nada, no pasa nada yo no veo nada en este trailer que no que no me pueda creer, o sea, quiero decir igual que el bulón y algún juego de estos el bucón, que no sé ni cómo se llama pero el del mono este dices, coño no me termino de convencer porque parece todo escritado y es demasiado bueno gráficamente, este lo que veo sí que me lo creo el bulón es otro, tú a lo tuyo bucón, bucón si el juego termina siendo esto, ahí me mola, yo de estas cosas no juego ninguna, pero me mola que haya me gusta que esté por ahí rodando muy bien, en fin como la droga, ¿no? exactamente, no la consumo pero te mola que esté muy bien vale, vale bueno, pues oye, después del preámbulo, ¿no? más o menos vamos con vamos a saco con The Game Awards la ceremonia que se ha celebrado hace nada, que yo me la he visto he de confesar yo me la he visto en diferido tú, por cierto Kuki, tú sí la viste como un tonto en directo, ¿no? como un gilipollas en directo, tío además yo pensaba que empezaba a la una, una y media empezó a las dos se extendió hasta las cuatro y media o así, o al menos eso me pareció a mí y ya era un gazpacho de tráiler ya, bueno, yo de hecho los tengo medio apuntados pero que sepáis que de la mitad para delante de la conferencia ya, ni tú ni tío no lo sabe nadie de hecho era una cosa, tío eso era como tus tops eran reversibles da lo mismo te hablaban de uno de otro todo eso todo igual da igual, correcto pero sí me lo vi en directo pero bien directo tú Martínez picaste en directo en diferido pero a las seis de la mañana que ha sido cuando me he despertado casi falso casi falso directo y encima ha sido tan gilipollas que me he zampado el speech de Judge de Christopher Judge enterito sigue todavía sigue todavía sí, de hecho cuando terminó ponía watch the full video en un canal porque seguía el tío dándole que tenga pero full con una L nada más bueno, no iba a hacer una referencia pero a lo mejor se vuelve contra mí va, venga full video on xvideosred yo creo que además no lo tenía preparado yo creo que fue totalmente ahí fue de las manos nadie puede preparar 20 minutos de discurso o sea, eso le salió del alma eso está menudo puto coñazo en fin Aureal tú ni de coña en directo hombre lo que voy a ver lo de directo y lo he visto diferido esta mañana y saltando a saco hombre, yo también yo he saltado más que la rana Gustavo lo que pasa es que bueno por aquello del que dirán pues te tienes que tragar ciertas cosas pero bueno en fin así rápidamente ¿qué te ha parecido Martínez? bien sé que esto os jode pero me ha parecido quizá el mejor de Game Awards lo que no era tampoco muy difícil ah, vale vale pero sí me ha parecido bastante majo y si no lo vas a decir el pre-show tenía alguna cosa interesante también correcto ahí, bien, bien me parece muy bien Aureal pues es que es en la línea de este hombre a mí cada vez me parece más más abortargado más hinchado todo sí que es verdad que este ha sido un poquito más dinámico más corto pero bueno si es que tiene absoluta carencia claro, corto dándole pa'lante al vídeo de YouTube se te hace corto hasta el padrino de ritmo y de todo no, no vamos yo creo que lo de lo de Chris ya lo ha definido muy bien sí, yo me he partido yo me he partido el culo que al final le tenían que poner la música para que ya aligerase eso se lo voy a hacer yo a Carlos algún día cuando se enrolle mucho voy a poner ahí la charanga del tío Norio para que venga aligera lo pasé muy mal en el discurso de este hombre porque me sentí súper incómodo o sea, de hecho me levantaba me sentaba era como hostia porque claro yo no lo podía echar pa'lante y era como tío, lo estoy pasando mal porque el Nota está ahí con todos los sentimientos a flor de piel que lo puedo entender pero ostras ni a su padre le pareció normal hasta su padre cambió de canal yo creo no está bien no tiene algún problemilla pobre aparte de los problemas de salud que he tenido pues yo en la línea de lo que dices tú más o menos pero he de decir que para mí el GEOF no lo hace mal o sea, quiero decirme no me cae bien pero es un tío que se le ve tranquilo más o menos tal no se le vale tiene tablas para estas cosas el presión me pareció bastante más interesante que lo otro lo digo lo digo de verdad y luego yo sigo o sea, entiendo que sí que lo de los anuncios pero es que no trago o sea, lo de los anuncios y lo que llega un momento siempre en el store hubo menos anuncios yo creo que hubo menos anuncios hubo unos cuantos no sé yo he pasado he pasado muchas cosas de hecho después de Tequenocho luego lo diré empezaron a caer juegos ahí que dices pero esto que esta puta mierda que es tío o sea, es que esto que se acabe ya que se acabe y que llega Final Fantasy XVI y nos vamos todos ya de aquí que esto no hay Dios que lo soporte pero bueno primero como bien ha apuntado Martínez yo normalmente de los payshows paso porque me suelen parecer una auténtica basura pero en este caso como me parece más interesante que lo que se ha mostrado en la propia gala lo cual es bastante triste vamos a empezar por ahí ¿no? Dead Cells Return to Castlevania que es un DLC de pago que en un principio aparecerá en el primer trimestre de 2023 yo aquí compro todo lo que pueda comprar y yo cuando estaba escuchando el tráiler con la banda sonora de Castlevania ahí de fondo yo estaba flipándolo pero bastante bastante fuerte no sé vosotros si compráis o no Kuki ¿a ti esto te mola o no? que no sé te mola a ti sí, sí el de Dead Cells es de mis road life favoritos tío y jovar lo que se vio pinta muy guay y además esta peña eso le tengo cariño y voy a pillar todos los DLCs que saquen pero si encima es de Castlevania y con todo el cuidado pero ojo es de pago ¿eh tú? cuidado ya lo sé ya lo sé a mí lo que me duele es pagar 80 pavos por un AAA que me paso en una tarde pero esta gente se lo merece en un AAA que se pasa en una tarde dice el hijo de puta muy bien no tengo que me pague este muy bien qué excusa tan mal pero eso pero sí, sí a mí yo compro compro literalmente vaya bien, bien, bien Martínez un poco coitus interruptor muy bien pero al final me voy con la sensación de hostia y por qué no sacas un Castlevania en vez de vender la licencia para un DLC porque por el caso cazomix haces las dos cosas una cosa la otra alucard y Belmont al final con la música en frente de Drácula y dices es que podía ser la polla y es un DLC de DC pero yo casi me fío más como lo va a hacer esta gente quiero decir si hace un nuevo Castlevania puede ser la caña o puede ser un desastre pero es que esta gente lo hace muy bien entonces sí que me parece un buen primer paso y si le va bien y vende bien pues ya plantearse el poder sacar algo nuevo pero vamos yo confío mucho en esto el sistema de combate es una pasada y estéticamente flipa bueno nada por otro lado decir que solo se ve en los diseños así anime haciendo un poco el chorra pero vamos y la banda sonora y Drácula ya está ya con eso tienes el trailer ya lo tienes ya lo tienes hecho pero bueno Aureal yo sí a mí me encantó The Cells y este trailer me ha parecido una pasada me ha parecido muy simpático y me ha dado muchas ganas de jugarlo el DLC la verdad o sea que ahí está sí yo ahí compro además ya sabes que The Cells es el si no es el único de los pocos roguelikes que realmente me parecen bien el resto y un momento que coña aceite pero bueno que por cierto otra de las noticias tanto Returnal como The Last of Us Parte 1 que van a aparecer en PC pues bastante Returnal creo que no tiene fecha creo pero ponía a principios o algo así y The Last of Us pues tal que ya salía en enero o una cosa así creo ¿No era en marzo? no lo sé sé que salía muy temprano o sea salía dentro de nada pero bueno Returnal es Returnal ¿no? si estamos hablando de lo único no pregunto pregunto sí sí galletate sí vale 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 me mola me mola bien bien vale vale muy bien di que sí vaya tela a ver siguiente Hellboy primero quiero vuestra opinión Aureal Hellboy que es un rock like por cierto con estética con estética no la estética es la de los cómics no la misma que y ya está eso está muy bien que es idéntico a lo que hace Miñola pero que no ha habido ni un juego de Hellboy bueno lo único bueno es su participación en Mortal Kombat 11 es que no no espero mucho yo no espero absolutamente nada de hecho me parece una auténtica poco bazofia pero bueno Martínez tampoco me convenció pero le doy el beneficio de lo que dice o sea el título es Mike Miñolas Hellboy ¿no? sí o sea es como si te ponen ahí Frank Miller's Sin City a lo mejor un tipo de fan de los cómics eso le a ver por un lado están haciéndolo en colaboración con él él está participando en el desarrollo por otro te vas a ver que eso ya me lo sé yo ojo cuidado no eso iba a decir que son dos estudios que no conocen ni su padre o sea que a ver cómo cómo puede salir eso por eso por eso lo digo pero bueno Kuki que lo estás viendo ahora para refrescar la memoria total es que el pre-show lo vi mientras jugaba al Red Dead Redemption entonces tengo tengo lagunas a mí artísticamente me mola a mí artísticamente me mola pero no tengo ni idea o sea visualmente me parece guapo pero a saber no sé no sé lo que va a salir de aquí tampoco con un trailer de minuto y medio pues complicado vale a mí me parece un poco de aquella manera pero bueno luego se vio Horizon Color de Mountain que es la que bueno no sé vosotros compráis es que claro yo sigo diciendo que estos juegos es que no no lucen bien o sea no se pueden mostrar exactamente cómo van a ser o sea los juegos para VR que se mostraron varios que por cierto he quitado unos cuantos de por ahí porque no tiene sentido pero no en un principio que por cierto ¿qué os parece? en un principio lo de PSVR 2 y el tema del lanzamiento porque a mí se me queda un poco cojo al menos de primeras en cuanto a juegos ¿Aureal? es que no no tengo el menor interés en la VR no he visto tampoco ningún juego así de de compra obligada más o menos el único potente que he visto es el Call of the Wild no sé con qué más van ya ya no sé muy muy cojo y este es el que mejor pinta de todos al menos en mi opinión Martínez por lo menos como son baratitas pues tampoco te tienes que arreglar mucho correcto como dice Cookie Clicker a ese precio me parece que yo me esperaré bastante pero funcionan muy bien las no sé si jugasteis a la demo de Last Guardian de las anteriores PSVR funciona muy bien hace mil años tío ya ni me acuerdo tío bueno cuando te ponen bichos muy grandes tiene un impacto bastante guay de hecho hay otro juego de VR que presentaron que era el cazafantasmas que te lo habrás fumado a lo mejor de esos que dices y también ponían un bicho muy grande porque eso en pantalla se ve un poco así pero si en realidad virtual pues se impresiona bastante y ver a los cangrejos mecánicos y tal pues molaba sí yo creo lo que pasa es que yo sigo diciendo que es muy difícil eso o sea hacer ver en un evento de este bueno en cualquier en un trailer lo que sea como es las VR te lo tienes que imaginar entonces para mí pierden bastante yo pienso que es un error coger franquicias que nacen fuera de la VR y llevarlas a la VR siempre vas a ver a poco o sea vas a decir ostras no es lo mismo que estar ahí dentro o sea yo prefiero mira que no quería pero si Half-Life Alyx es una franquicia que nace fuera y es el mejor juego de VR y Resident Evil es una franquicia que nace fuera y es el segundo mejor juego de VR pero que no la garra si es que es chiquilín que no se entiende con Alyx sí estoy de acuerdo pero porque es uno o sea que lo decía eso pasa muy poco es la excepción vale vale para mí sí pero a mí me mola cuando cuando hacen el juego de cero pensando en VR y sin que haya un referente como te digo que échese menos y que puedas decir ah es lo mismo pero como por ejemplo en el Doom está guapo pero es menos dinámico me mareo demasiado uy al final el control es por teletransporte no me pega mucho o sea a mí me gusta cuando hacen algo de cero pero bueno es una opinión personal es una opinión que no vale ni para tomar pero me parece precisamente Doom VFR bueno pero pero que déjale y guay Pablo no porque me mareo yo porque me mareo pero guay Pablo es mil veces mejor en VR que sin VR pero vamos lo saben los chinos el mejor juego de VR es el de desactivar bombas Vampire Survivor VR o la mierda VR y el de la chavala que le das clase que es japonesa y es así un poco raro eso son los niños madre mía es que es una cosa es bastante acojonante pero bueno a ver siguiente post trauma que por cierto este juego es es de un estudio español este juego parece protagonizado por Bruno Sol un poco pero achinado y un poco con un poco más de tripa es decir bueno tampoco es que este sea una selfie de Brunito pero bueno mira como corre Bruno ahí por los pasos pues a mí este juego me llama bastante la atención que es un cruce entre Resident Evil y Silent Hill según sus propios desarrolladores y joder pinta más o menos bien Aureal este género te mola a mí es que este pavo me recuerda me recuerda al viejo de la que se avecina y no no me interesa gran cosa lo vi un poquito de los juegos estos del coche escoba sacaron ahí al kilo pero esto fuera esto era pre-show que a mí que me está sí, sí, sí lo vi pero no me no sé me dejó frío bueno, bueno chiquilín que ya lo has visto te da tiempo a que lo vieras si es que últimamente estamos poniendo muchos trailers de juegos de miedo y nos da la sensación de que todos son el mismo tío o sea, no sé y lo dice y lo dice el que juega las putas mierdas que juegas bueno, tío pero es lo que hay o sea, me parece que eso que están dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez ojalá un trailer de Brotato hombre, Brotato pero ves, tío Brotato en fin Brotato está años luz está años luz lo acojonante es que lo dice un pavo yo es que porque porque a veces paso pero bueno cuando me pinchas pues ya voy ahí ya saco lo dice un personajuelo un cuquicuelo que juega a clones de basura o sea, juega a clones de vampires de basura y eso le parece muy bien tengo una categoría en Steam que se llama Vampire Survivor Clones y ya llevo 8 y tío y hay mejor ahí en esa morrallita de poca creatividad hay muchas mejores ideas que en muchos de los juegos que vamos a ver hoy pero en fin hombre, lo más triste es que a lo mejor hasta incluso tienes razón porque vamos telita marinera pero bueno que lo que hablan por aquí el Bruno Simulator a ti tampoco Martínez por lo que veo no, no de hecho no sé si soy yo o se veía como técnicamente fullerillo con caídas de frame incluso en el trailer y o sea yo no sé lo que cuesta poner un juego promocionar un juego en el pre-show pero dices si se han gastado esta pasta podían tener al menos un vídeo más más cuidado no sé para mí yo lo veía muy oscuro muy tal y bien con bichos y con puertas que se cierran solas yo con eso tengo yo con eso tiro sinceramente pero bueno en fin luego pusieron a Tommy Hart pero como ya hemos hablado de él hace poco sale en febrero tal que ya que pinta bastante bien a pesar de todos los problemas que están teniendo pero bueno vamos a pasar a pasar de él y vamos con otro que se llama Scars Above que sale el 28 de el 28 de que era de febrero si digo bien que es un juego pues eso de catálogo que yo creo que nunca hubiera salido en un evento de este estilo pero como este pone el cazo cazo mix pues sale que no ojo que para mí pinta más o menos bien porque este tipo de juegos me mola pero vamos que pues yo creo que no si la preguntas al 99% de la gente yo creo que nadie sabe ni cuáles o me equivoco bueno iba a decir Kuki Kuki no sabe que es nada pero alguien un poco decente Martínez si es un juego desarrollado en Serbia que a mí me recuerda a Returnal pero por lo que he visto tiene más de Souls y este lo presentaron cuando presentaron Prime Matter por primera vez y bueno es otro juego que bueno pues como tú has dicho que es de catálogo me pasó con el Dolmen que no es un juegazo pero te lo zampas muy a gusto y dices bueno pues está bien correcto sí el típico juego AA de toda la vida básicamente ¿no? ah bueno voy a aclarar que me recuerda a Returnal y no a Returnal Returnal mira puedes romper el hielo y secar el monstruito aquí veo cosillas veo detallitos en este juego sí ahora que te lo pongo ¿no? ahora que lo pero es que en serio el pre-show no me pidáis mucho porque estaba ahí medio medio después lo tengo también apuntado bueno si lo sé a ver Oreo dale ¿a qué? habla ¿a qué me doy? a este sobre este juego sobre lo que cenaste anoche tío pues ya te he dicho el hielo se rompe y se cae el monstruo bien o sea bien veo cositas ah vale que ese es tu comentario general que se cae vale vale perfecto me parece un poco me parece un poco lo mismo que con los juegos de miedo que estoy viendo también muchos juegos espacial que me hace gracia y tampoco tampoco no porque tres semanas después todos nos acordamos de Brotato o sea todos recordamos cuando pusimos el trailer y nos descojonamos vivos pero seguro míralo míralo si al final si al final caemos ten cuidado que compartas ahí el porno eh pero pero este juego me pasa un poco eso que creo que dentro de dos semanas no me acordaré pero ojalá que cuando salga pues pues en fin joder ese discurso ojo que coñazo me lo voy a estar diciendo la noche hombre pero es que la mitad de los juegos son un poco iguales tío pero bueno no me digas en fin Aureal pues no abundaré lo que dices que es un juego así modestito y precisamente eso es luego lo que te da la sorpresa de que salen bastante bien y son entretenidos yo a este sí que le quiero dar una oportunidad muy bien pues mira el siguiente que viene el siguiente que enseñaron fue After Ass también de un estudio español que ya sabéis que a mí yo no me muevo para nada en ese tipo de cosas me da bastante igual sean de donde sean pero para mí tiene bastante bastante buena pinta yo aquí compro compro totalmente Martínez te llama o no te llama sinceramente no me acuerdo cuál era After Ass estoy esperando estoy esperando que hables del que quiero que hablemos vale vale este es el de la chica blanquita plataformeo bastante bonito este es muy de cookie este es de cookie crisp este le mola yo creo está bien ahora está mejor realizado porque al principio piensas dices bueno esto va a ser como el que presentó después que ya hablaremos que parecía otra vez Journey y a mí me gusta la ejecución de este juego me parece el que tú dices el Sky no vamos a hablar ya te lo dije le suprimido suprimate bueno toma el por culo pues bien suprimido porque me pareció un poco meh y sin embargo este lo vi dije joder que buena pinta que sólido que majo bien correcto cookie venga que este si te molará supongo si 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 mira con este me reenganché en el pre show pero si si artística artísticamente me parece súper chulo todos los entornos que salen muy originales y demás no sé todavía muy bien porque si que hay momentos en los que parece que estás escapando intentando pasar desapercibido entre enemigos pero no sé si también habrá mucho puzzle y eso pero me mola me mola me mola bastante además eso me gusta como las chicas se ve también en algunos entornos se ve como diminuta alrededor de cosas que son mucho más grandes después en otros al revés o sea creo que van a jugar mucho con las escalas a la hora de explorar y demás y eso me parece guapo pues sí yo aquí compro bastante de hecho yo creo que este era juego de los de como se llama Dark Game Company se llama ¿no? básicamente ¿no? sí ¿no? y que por cierto el otro que no vas a hablar el Sky sí la basura esa de no sé a lo mejor lo menciono por aquí pero es que ni me apetece Aureal ¿este te mola o te la pela? me la pela absolutamente no me atrae nada el diseño ni nada ni muerte ni sangre ni nada efectivamente no le pega al amigo también lo comprendo en fin a ver siguiente para mí luego llegó el mejor juego lo digo así de claro mejor juego de todo lo que se vio iba a decir en la feria en la puta mierda esta del Ojos Pochos que fue Replaced que no era la primera vez que hablamos de él que para mí tiene una pinta pero vamos sensacional y antes de que se me olvide y de que pinche el vídeo que ahora voy para mí la banda sonora que acompañaba al trailer me pareció la hostia o sea tal cual para mí el mejor juego con diferencia sé que es un poco ojo gafa paste pero me da igual o sea yo compro aquí a saco y a muerte a ver Martín que empiezo a morir porque sé que me vas a apoyar no no al 100% contigo me pare es que salvando la kojimada esto fue con lo que me quedé de anoche este juego tiene una pinta cada vez mejor además era un juego que no estaba desarrollado en Ucrania y por eso no se mostró en el Summer Game Fest y no sé qué hubo polémica con esa historia está avanzando y es que se ve todo cojonudo escenarios en las animaciones cuerpo a cuerpo el jugar con la cámara cuando es pixel art a mí me parece espectacular a mí me parece lo que debería haber sido la evolución de los juegos tipo pues eso flashback y demás pero hace ya bastante tiempo que ha tardado mucho en salir me parece una cosa bastante acojonante pero con mucha personalidad y a mí desde el punto de vista artístico estético me parece que tiene una fuerza justo pero vamos impresionante me parece buenísimo aparte si os fijáis en todas las partes del tráiler que se dividen un montón y tal que cada una es algo diferente y te ofrece pues eso algo como pincelada de decir que este juego está cuidadísimo y pinta verdaderamente bien no sé galleta galletate pues fíjate yo la primera vez que vi este juego no tuve una impresión positiva porque pensé que quería ir a rebufo de Last Night que es ese juego que finalmente no se sabe si saldrá algún día o no no sé si lo recordáis que estéticamente jugaba con el pixel art con el 3D con tener unos efectos de iluminación súper bestias buenas animaciones pero es que o sea es que cuanto más lo ves y cuanto más lo ves y cuanto más lo ves más te das cuenta de que no que tiene personalidad propia y de que tiene pinta a punta de ser un juegazo o sea le tengo muchas muchas ganas y también me parece por lo menos el indie más interesante yo creo que que se vio en toda la en toda la conferencia yo no sé si ya considerarlo indie porque yo creo que de aquí a poco le van a empezar a meter pasta y me parece un poco injusto considerar indies a juegos como Stray por ejemplo ya se lo han metido ya se lo han metido este juego había tuvo que hacer un parón por todo el tema de la guerra y eso y estuvo con problemas y ahora han metido más dinero y se nota se nota ha pegado un salto ya tenía buena pinta antes y ahora es una cosa inestable y ojo que yo no lo tengo para criticar pero es como Cuphead para mí Cuphead no es un juego indie que a mí me da igual que sea indie o no pero es que que sea considerado Cuphead un juego indie con la pasta que meten no depende solo del dinero también de de cuántas personas forman el equipo de desarrollo por ejemplo sí son muchas cosas pero el dinero es el dinero tío es así de claro que lo digo y no solo eso sino la promoción es que no es lo mismo que te promocionen a que no te promocionen ya ya pero si tú por ejemplo sois tres notas que vais a hacer un juego lo pones en Kickstarter y te donan tanto que recaudas 20 millones ya no es indie sí no porque no respondes a ningún a ningún grupo de accionistas que te puedan poner límites creativos o una fecha de salida yo entiendo lo que dice independiente eres sí sí eso sí pero a lo que me refiero es que cuando tú normalmente empleas el término indie yo creo que en tu cabeza más o menos creo que sale a colación o te viene pues eso es un juego más o menos humilde o muy humilde por ahí entonces claro que juegos indie entre comillas que le meten mucha pasta compita o entre la misma categoría con juegos indie de verdad me parece injusto por los indie de verdad no sé si me explico ojo que a mí lo demás me da exactamente igual oye esa doble rasero sí que lo entiendo y de hecho vamos puedo ponerme las ultra gafa pastas sí por supuesto esta es una una martinada extrema pero la semana pasada le hice esta pregunta a Ram Ismail el pavo que hizo los trousers por ejemplo que además es como un teórico del juego indie y dijo que ahora mismo llamas indie a lo que te dé la gana y no tiene sentido diferenciar porque desde que existen también una Raw Fury o una Devolver Digital promociona los indies más que juegos AA y al mismo nivel que AAA y los presupuestos de los juegos indie están cada vez más altos dice que ya hay poco sentido salvo la libertad creativa tiene poco sentido diferenciarlos y me pareció bien un poco indie es lo que te dé la gana porque ya a día de hoy hay muy poco juego que hagan pues eso vale ¿cuántos Undertale hay? Vampire Survivor lo ha hecho un tío es verdad que después sí que ha metido un par de personas en el equipo pero lo ha hecho un italiano loco que se está forrando sí, sí, lo cuesta bueno, pero Tunic también lo hizo un pavo y fíjate como se ve Tunic y mira la promoción también claro, pero lo hizo un pavo o juegos tipo Below por ejemplo es que hay mil ejemplos de este estilo sí, es verdad que lo de Ori ya es para lo de Ori ya es de Redoble obviamente desde los tiempos de Braid y Super Meat Boy y todo eso ya la división está difuminada está súper difusa sí, sí estoy de acuerdo con eso pero bueno a ver Aureal que no sé si has dado opinión de Replay yo creo que no sí, sí la verdad pero no me estabas escuchando lo he comentado antes he comentado lo de que estaba parado de que me tiran más dinero así es verdad es que no me acuerdo tío pero bueno es que si no luego me regañas y tal pero bueno a ver siguiente para mí lógicamente uno de los platos fuertes de todo el show que fueron dos seguidos Replays y luego Street Fighter 6 que se dejó ver con nuevos personajes y para mí se vio bastante gameplay de lo que es el modo historia o como lo quieran llamar que para mí tiene una pinta realmente brutal o sea yo creo que se lo están trabajando bien y no quieren repetir el desastre que fue de inicio Street Fighter 5 iba a decir Kuki pero es que a ti te la bufa bastante entonces Martínez lo único que quiero decir es que al principio se veían a todos los muñecos en el lobby muñecos ya ni muñecos muñecos muy bien y pensaba que era el Fortnite tío y cuando dio todo el giro y de repente era el Street Fighter dije hostia cuidado pero ya es lo único que voy a decir al respecto vale con decir que no creí que era el Fortnite ya tengo una opinión mejor madre mía yo lo vi muy bien lo que pasa que bueno este juego ya nos sorprende porque yo creo que era prácticamente un anuncio de la segunda beta se ven unos tíos muy grandes muy bien animados peleando de puta madre es verdad que a mí este rollo urbano que le han metido no es lo mío pero oye si te pega más rollo Samurai Street Fighter Samurai muy bien entre Tekken y Street Fighter me impactó más el anuncio de Tekken que veremos luego yo entiendo eso pero luego conté que yo tengo un matiz muy grande pero bueno porque aquí se vio jugabilidad y lo de Tekken ya veremos a mí me pareció muy curioso o sea había pues eso lo que estamos viendo que si pruebas de baloncesto que si pruebas a los a los fases de bonus que a mí me recordaron a los de Mortal Kombat que de hecho yo creo que son guiños y demás historias y por ahí no sé para mí tiene una pinta bastante buena Aureal me gusta mucho cuando es lucha a lucha cuando es lo que se espera de un Street Fighter pero lo de los minijuegos y el modo de historia me parece un poquito cutre la verdad lo veo muy flojo no me atrae nada ni el personaje que te vas a diseñar ni nada ah bueno luego cuando solo el personaje que te diseño me da mucho asco eso siempre cuando sale esto que estamos viendo a ver parece estupendo pero el resto no me conviene a eso me refería o sea Aureal lo ha explicado exactamente mejor que tú tampoco hay que correr mucho muy bien cuando he dicho Fortnite el concepto Fortnite era un poco eso ah correcto pues si te explicas como el culo muy bien al principio que se ven ahí los muñecos bailando y en el lobby y todo eso habla con propiedad muñecos que es lo que ha dicho el principio muñecos de de moña pues eso muñecos muy bien de que sí en fin pues oye hasta aquí fue el pre-show que a mí yo he de decir que estaba bastante gratamente sorprendido porque además no estaba por ahí el ojo es pocho lo cual siempre es un plus pero luego llegó la el chico que lo presentó tampoco era la alegría de la huerta ya pero no los ojos pochos a mí como si estaba leyendo el teleprompter de acuerdo pero iba a decir que como si pones a un muñeco pero no porque luego hubo un muñeco de verdad que bueno esto ya se le está yendo de las manos a esta puta basura de evento pero bueno en fin luego llegó la hora de nuestro querido nuestro querido Gio y empezaron con Alpachino porque hay que hablar ya aquí con de todo hay que hablar con detalle salió Alpachino yo he de decir que al principio estaba un poco a por uvas y vi a un señor mayor ahí por ahí que dije encorvado y dije ¿quién coño es este tío? porque no lo claro yo creía que un diseñador dice ¿quién cojones será? digo pues será el padre de Jeff o de Cisqui o alguno así y dijo se parece un poco a Alpachino y efectivamente era el padre y era el padre de Alpachino dije aquí sale bien aquí sale más entero el padre de Alpachino está hecho un chaval al lado de Michael Madsen que también que también ojo ojo cuidado que luego hablas que madre mía tío madre mía es que tío a mí máximo respeto Alpachino porque a mí es de mis actores favoritos de siempre pero hostia puta es que que si veía jugar es que yo me tragué en su speech porque es Alpachino me cae bien que se veía jugar a sus hijos estaba estaba perdidísimo el hombre olía un poquito yo creo que no sabía ni dónde estaba o sea yo ni dónde estaba olía un poquito a pis estaba ya muy que no podía leer el teleprompter estaba ¿qué pone ahí? ¿qué pone ahí? no, no era era una cosa lamentable no es que esto todo forma parte del complejo de inferioridad que tiene Jeff que tiene la manía de pensar que los videojuegos necesitan equipararse con el cine y no hace más que meter este tipo de mierdas en todos sus shows de meter actores de meter tal ahí con calzador que luego ponemos otro ejemplo de los de puñales por la espalda y es que es eso la manía que tiene de hacer y el hombre este pues estaría mejor en su casa sacando brillo a los Oscars que tiene que lo merece a mí me da pena porque además yo no sé qué necesidad lo digo de verdad qué necesidad tiene este este mega crack de hacer estas cosas lo digo de verdad a mí me duele yo creo que es fácil engañarle ahora mismo a estas alturas de su viaje vital tuvo que aguantar el tipo los 20 minutos de discurso del otro además ahí en segundo plano que también que yo creo que le daba yo creía que le daba algo o sea yo estaba pasando y estaba más pendiente cuando sí 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 de que si le daba un chungo o si de lo que estaba diciendo el otro el otro señor mira ahí le tenemos madre mía es que joder es que parecía que eso flas y se parte pobre a ver tengo que decir que si estáis viendo los comentarios se han ido de control como dice Aureal esto se supone que le da caché a una ceremonia porque estás llevando a una estrella de verdad de Hollywood y le lleva bueno yo que sé el pachino tuvo no sé salió en el juego del padrino de Electronic Arts llegaba a aparecer él no yo creo que no pero puso la voz en Scarface no 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 en Scarface no salía no supervisó por lo menos vaya no no para Scarface se escogió a un actor y para el padrino no quiso saber nada no 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 bueno decir que al pachino estuvo muy digno al lado de Christopher Hughes cuando fue a recoger el premio y se le fue de las manos que por cierto para los que no lo sepan que es el que dobla a nuestro querido Kratos que cuanto fuera de coña cuanto fue cuanto duró el discurso de nuestro querido unos 8 minutos 8 o 10 minutos seguro sin exageración de ningún tipo pero además 8 minutos sin ritmo con momentos en que se ponaba a pensar palabra a palabra iba por fascículos el tío iba por fascículos era la ropera un poquito al pachino Chris Hughes pero por otro motivo madre mía eso sí menos mal menos mal que después de la aparición de al pachino nuestro querido Jeff nos deleitó con la segunda parte de Hades sobrevalorate Hades que dijo joder yo siempre digo lo mismo si empezamos así si esto es uno de tus como decirlo de tus caballos de batalla vamos mal estamos bastante jodidos no sé como no sé como lo veis por cierto no sé tú que piensas de Hades Martínez pues que soy gilipollas y me lo he comprado en dos versiones distintas porque me lo han recomendado mucho pero no he jugado nunca así que lo tengo ahí en esa pila de juegos pendientes de ¿sabes lo que pasa? que como es un roguelike no me llama mucho pero todo el mundo me dice que Supergiant ha escrito el mejor roguelike ever y desde luego la gente que si lo ha jugado estaba entusiasmada con esto si a ver yo siempre me lo digo me lo están diciendo en el chat ¿eh? ah no es que está escribiendo que me lo dicen en el chat pero que está bien y tal si es que el juego está bien de hecho el juego mola y mola mucho el juego está muy bien pero y no hace nada nuevo es algo que ya hemos comentado en otras programas que es que han cogido la link del gafapastismo con este juego y es el nuevo mesías el Hades una cosa unas hipérboles hablando de él que dicen madre mía y claro luego tiene el apoyo de ojos pochos pues que quiere yo fíjate que el Hades creo que creo que ha sido el primer role light de mucha gente y creo que por eso eso puede ser en el top creo que mucha gente ha entrado en el género por él y yo que sé es lo que he dicho en otras ocasiones a mí el género me flipa y este pese a que artísticamente me parece súper guay y tal no me parece ni de lejos el mejor rock light pero no está ni en mi top 5 y posiblemente ni en mi top 10 de rock light pero bueno pero a saber y ojo habla chiquilín esto sabéis sí que es verdad sí que es verdad que tiene una progresión muy cómoda y aunque como en todo rock light tengas que empezar la run desde el principio y tal te permite pues hacer muchas mejoras o sea es un rock light poco frustrante entonces yo creo que por eso mucha peña ha entrado por ahí y después le da más importancia a la narrativa que otros que apenas tienen pero como digo a mí también me parece aunque me parece buen juego me parece que está tremendamente sobrevalorado también pero vamos es mi opinión sí muy sobrevalorado y también es mi opinión ya el siguiente Judas o Judas o como lo queráis llamar ¿tú cómo lo pronuncias? Cayeta Iscariot no sabes ¿no? yo Judas vale vale que es el juego este nuevo de Kenny Vine que es una especie de nuevo Bioshock que para mí también tampoco hay que correr mucho de lo mejor de todo el show pero con bastante con bastante diferencia Aureal este sí mola ¿no? este mola mucho pero es que me hace gracia porque cuando hace un año así salió este de Jason Herrere que decía que el desarrollo tenía muchos problemas y luego salieron a defender a Ken Levine porque decía estoy haciendo una cosa nueva es algo de verdad rompedor los creadores necesitamos ensayo y error necesitamos nuestro tiempo soy muy injusto y ha hecho un Bioshock ha hecho otro Bioshock el cabrón ha hecho un Bioshock espacial que estará muy bien será muy divertido pero no es la bomba que estaba prometiendo el tío Jetta tiene muy buena pinta pero no digas que estás aquí inventando la rueda bueno pero es que Bioshock inventaba la rueda argumentalmente pero no puedes decir que estabas haciendo algo totalmente nuevo y que nadie había visto lo que ha dicho David tiene mucho sentido porque es verdad que este tío es muy de guión y puede que el guión sí que sea la locura padre ¿sabes? aunque es verdad que lo de los plasmidos poderes y tal como que lo tengamos ya un poco visto pero guau yo admiro muchísimo a este tío a mí la saga Bioshock me ultra mega flipa y que sigue haciendo cosas ya me parece motivo suficiente para celebrarlo y joder todo lo que se ve en el tráiler que es lo que decimos después puede que sea un casi listo protocolo pero que por lo menos lo que se ve en el tráiler y tal pinta bien a mí me... me hace gracia lo del casi listo lo hice mucho para ver si nos reímos evidentemente pasamos de su cita mierda es que no funciona Carlos no es una broma ni mía no es ni mía pero me encantó me pareció fascinante y jugar el juego pero lo rebautizado demora más la gracia que el juego en sí ¿no? total, total me tiene loco pagaría por la gracia de hecho yo creí que este juego no iba a salir nunca pensaba que esto iba a perderse y es una buena noticia que esté y parece que era gameplay lo que se veía y estaba bien a mí me moló bastante he de decir lo que no tenías fecha todavía ¿verdad? no no, no vale, vale no ni plataformas pero tiene pinta de cross-gen sí, hombre eso sí tiene bastante pinta pero bueno como lo que sí tiene una pinta futurista es lo que presenta lo siguiente el Bayonetta Origins una auténtica una auténtica vamos sorpresón bombazo de lo mejor de la feria ¿qué te parece? Martínez nuestra querida cereza que va ahí de fusión pues mira creo que he sido de los pocos que se han súper flipado con Bayonetta 3 que me ha gustado mucho y esto me dejó súper descolocado no sabía ni si iba a ser un DLC o algo así porque bueno es raro pero ¿no te gusta su toque Barbie? ¿no te llamó la atención? no me importa que sea una niña ni que sea un cuento pero es que ya el final del tráiler que le da de comer a un monstruo y cosas así me descolocó un poco me da que no va a tener los niveles de acción que hacían tan bueno a Bayonetta pero bueno yo que sé me da que no va a tener los niveles de acción pero si esto es pero Martínez que está que está atrogado luego se ven combates con Kaijus y cosas así y yo lo voy a combate como si fuera un juego de Lego pero venido pero venido a menos o sea esto es una cosa tío es una aventurilla rara que pone Bayonetta como podría poner o sea esto pone dulce sol vacation y te lo crees a tal cual a ver pero ahí no sabemos si bueno es cierto que no parece que va un poco frío pero poco muy bien Aureal congelado ¿no? hay que rentabilizar el desarrollo de Bayonetta 3 y han hecho esto en dos semanas a ver si pica a ver si pica vamos una pintatra las cosas como son lo mejor es el arte para narrar la historia para mí es el efecto de sonido de cuando pasan las páginas eso con eso te digo todo lo más conseguido sí te lo digo totalmente en serio Fontaneda yo soy fan de la saga pero no tanto como para que esto me llame la atención la verdad no sé por qué pero creo que es por lo que decía David de que cuando de repente lo nombraron Bayonetta tal es como que me esperé otra cosa y me quedé un poco así como como diciendo pues no sé si me interesa aparte que bueno hay mucha gente flipada con el lore de Bayonetta y he visto ahí que David dice no alimenta al monstruo tal a mí lo que me mola de Bayonetta es pegar hostia si no tienes lo siento pero a mí pues no me interesa demasiado sí es un poquito es un poquito así pero bueno siguiente que este yo creo que es bastante ¿cómo he decidido? ¿cómo he decidido? polarizado en cuanto a opiniones Suicide Squad lo nuevo de Rocksteady que por cierto ya tiene fecha es que saldrá el 26 de mayo si no lo tengo apuntado apuntado mal a ver que este es muy de tu de tu palo Aureal ¿te convence o sigue sin convencerte esto? me convence cada vez menos que lo único que enseñan sean cinemáticas no enseñan gameplay sacaron un trailer que en el gameplay que parecía un ángel con superhéroes y me escapa muchísimo no no espero nada de él pero cada vez espero menos espero en negativo ya este paso es que es un poco es un poco fuerte yo quiero que me guste pero no sé lo que se vio ahí que además pretendía ser gracioso y demás a mí es que no me no me convenció lo más mínimo pero bueno ¿Galletate? a ver a mí Rocksteady Rocksteady como se diga en inglés me flipa y los Arkans me fliparon en su momento pero es que a ver yo no conozco o sea el Escuadrón Suicida no he leído cómics ni nada yo el único que tengo de referencia son las películas que me parecen una basura entonces es que no me interesa el Escuadrón Suicida es mi problema con este juego uno de varios en fin mi problema número 288 bueno Aureal de hecho cuando vi el logo y la silueta de Batman digo ostras a que van a enseñar un nuevo Arkham y me vine me vine arriba totalmente si fue un troleo un troleo mal y luego con la escena graciosa esa no sé madre mía que asco encima yo diría que esto te hace un spoiler de que a la Liga de la Justicia eso justo lo he pensado y por eso se ha vuelto mala y en realidad el Escuadrón Suicida pues son buenos aunque sean delincuentes total que incluso se han jodido la historia perdón que te interrumpa primero que a este paso nos van a enseñar todo el juego a base de trailers y con lo cual eso que nos vamos a ahorrar nos van a contar toda la historia y segundo el spoilerazo de que un trailer anterior los 27 que han sacado te ponían como que la pelea contra Flash iba a ser la leche tú decías joder cómo van a vencer a Flash es alguien que se mueve a super velocidad y tal y aquí ya te dicen que venga que no ha sido nada y que ya está como el chico si quieres quitarle totalmente el interés al juego van muy bien lo están haciendo bien en eso para mí lo están haciendo bastante bien la verdad es una pena porque esto es un te metes en un tren que se ha metido Rocksteady de hacer este desarrollo en el que ya no puede parar y ahora inyectarle más pasta y más tiempo pues le va a dar más inercia para que se choque y se pegue el castañazo y sacarlo mal tampoco funciona así que no hay una solución buena para este tipo de desarrollos correcto a mí lo que más me duele de todo esto es que es un juego de Rocksteady que además llevan sin hacer un juego de pues el GG ha llovido mucho y claro que estén metidos en esto que aunque esté bien no te sorprende en absoluto cuando para mí lo que sacaba Rocksteady en su día para mí era top 3 top 5 de los mejores estudios de desarrollo mundial y ahora mismo es un estudio más que lo ves y dices pues a lo mejor está bien pero a lo mejor es como God of Knights que a lo mejor está más o menos bien o más o menos mal pero que sale y te olvida de él a la semana siguiente o sea ni más ni menos no sé un poquito un poquito penoso pero bueno el que sí que pinta bastante mejor al menos en mi opinión es Star Wars Jedi Survivor que lo que se vio yo creo que es yo creo que es otra cosa juego que por cierto llegará el 17 de marzo es decir no queda no queda demasiado a mí este me convence bastante Martínez como fan de la saga todo muy bien pero me hubiera gustado más vinculación a la saga si te fijas todo lo que se ve de Star Wars es el uso de sables láser y los soldados imperiales que ya aparecían en el primero pero son todos nuevos personajes nuevos planetas mucho universo expandido y de vez en cuando a mí me gusta ver cosas conocidas ¿sabes? 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 si llevas 30 años con lo mismo tío sí pero si que le gusta robar un TIE Fighter en vez de ir en su nave hecha papilla para estrellarse contra el planeta que se ve pues más fanserving te echas de menos un poquito de fanserving y la parte de la parte de combate se ve bien porque hay dos nuevos sables láser uno con empuñadura y los dobles pero la parte de los saltos es la más flipante que se le ve bueno pues utilizando la cosa para saltar ahí y eso mola mucho yo ahí compro pero con un matiz que ahora diré Aureal muy bien muy bien el primero ya sabéis que me encantó me gusta mucho lo que van a hacer con el personaje que han pasado 5 años y está pobre machacaete y sé que me va a encantar pero me hubiese gustado ver un poquito más de salto técnico de salto a nivel gráfico lo veo muy continuista con el anterior que no es malo de por sí pero hay una distancia de dibujado mucho mayor hay mucho más nivel de detalle pero hubiese un poquito más nada más puede ser ¿Cookie? a mí me gusta mucho de la primera parte me gustó un montón y lo que se ve de esta también ¿cuándo salió el primero? 2019 en diciembre eso es ah vale porque en mi cabeza el único miedo era como que lo veía muy reciente y digo uy cuánto tiempo le han dedicado realmente a este juego que a lo mejor lo que dice Aurean que si han utilizado el mismo motor si técnicamente no le han dado muchas vueltas al coco lo que sí me da un poco de pena que ya me pasaba con el primero pero os digo que me encantó es que yo soy más de Force Unleashed ¿no? se llamaba o sea yo soy más de un tío contra 8 o sea me mola el rollo Jedi pero de de cargarte un montón al mismo tiempo de tener los poderes exageradamente altos y en este caso es más uno contra uno uno contra dos y eso es lo que me da un poco de pena porque me siento menos poderoso ¿sabes? que en los juegos un poco más clásicos que hemos podido ver como el que he citado pero vamos yo es de los que más o sea pongo la mano en el fuego de que va a estar guapo y de que me da la red de salida pues yo no estoy tan o sea compro un poco lo que acaba de decir aquí el galleta pero de un punto de vista un poquito diferente a mí el primero me gustó mucho pero yo lo he dicho alguna vez el tema soulesco este cuando se concentraba y había el respawn de enemigo me parecía ridículo o sea es que no pega o sea lo he dicho mil veces sobre todo ahí había ciertas zonas que decía pero porque o sea que no tiene ningún sentido que reaparezcan los soldados imperiales aquí cuando me los acabo de cargar o sea cuento de que o sea no es una no había ningún pero es solo argumental o sea si hubiera aparecido una nave y los descarga sería válido exactamente 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 a eso me refiero o sea que no había ningún tipo de justificación es que quedaba mal digo porque no han hecho justamente eso que hay un respawn que de repente no es que hay un cuartel ahí y salen de ahí y pero es que no estaba como en destiny que precisamente a veces llega la nave no se tiran y yo he de decir que a mí me gusta más esa parte la parte de los combates que la exploración en este caso porque me parecía que estaba bastante bien pero es de decir que lo que se ha visto en el trailer lo que acaba de decir Martínez lo de los saltos y tal yo creo que estaba bastante mejor o sea yo creo tiene mejoras por lo que se puede ver mejoras claras en cuanto a jugabilidad pura se refiere pero bueno siguiente esto lo menciono porque es de los creadores de celeste y si no pues a lo mejor me matan pero es que tampoco se vio gran cosa de Sblade que además fecha para 2024 que es un plataformas así que tiene buena pinta pero tampoco se vio gran cosa de hecho yo pasaría por el más o menos de puntillas porque yo creo que hay poco que decir más allá de que se ve más o menos bien y poco más sinceramente no hay mucho más que comentar y joder es que a partir de aquí empezamos ahí un sí uno no una de cara y una de arena Dune Awakening a mí me parece una chusta de tres pares de cojones por mucho que me lo quieran vender y que pone Dune y tal pero bueno sí el Dune Dune para ti ¿qué te pareció a ti esto Martínez? esto también es un rollo tuyo yo compro la ambientación y confío en que esto es Fancom ¿no? que son los son Conan Exile es que como Aureal yo piqué mucho con Conan Exile sí me gustó mucho así que bueno no tendrá modelos desnudos ni será tan bruto pero a lo mejor está bien es que no se ve nada tampoco encima es un es el segundo Iván 2 sí ahí tiene mala pinta has dado la clave Sergio que están enseñando secuencias que quedan muy bien muy bonitas pero cuando veas el gameplay ahí van a venir las risas porque esta gente es experta en reciclar motores desde hace pues casi décadas y va a ser va a ser muy curioso va a ser muy divertido y yo seguro que le doy una oportunidad aunque no me llama la atención la licencia pero ya verás el contraste y una pregunta para los que estéis más puestos en Dune ¿esto no es todo desierto? ¿esto no es todo o sea hay algún lo que se ve en el trailer que es que este es el primer trailer no el de los Game Awards pero lo que se ve que es todo agua se supone que lo tienen los Fremen bajo tierra y bueno cuando acaba Dune digamos que empieza de reformar o sea no va a ser todo entorno desértico es lo que quiero decir habrá desierto habrá una parte en Arraquín en la capital y habrá cuevas vale apasionante a mí todo lo que sea Surbi a mí todo lo que sea Surbi me llama la atención así que así que bueno habrá que ver muy bien a mí no me interesa me es que Dune de hecho me parece una saga un poco sobre Valorate pero bueno luego a ver luego llegó el turno de Forspoken pero como ya hemos hablado de él vamos a pasar y luego uno de los platos fuertes sin ninguna duda la kojimada que fue DC Standing 2 así así bueno no se llama dicen que se llama DS2 y de hecho han dicho que está pendiente de cambio del título todavía no está confirmado me parece muy bien yo llamo DC Standing 2 tú llámalo cuando te salga yo llamo DS2 para ser un poquito más más técnico pues a ver qué te pareció ahí estabas despierto o todavía esto de hecho no yo Kojima le adoro hasta cuando presenta solo un podcast me parece un pro pero sí sí me moló muchísimo el trailer y le tengo muchísimas ganas tío o sea yo al principio no contaba con que hiciera una segunda entrega incluso me quedé un poco así porque joder me gusta que Kojima haga cosas nuevas y se vean nuevas locuras pero a mí me moló muchísimo la primera parte y eso le tengo muchas ganas y me flipan los trailers de este tío o sea si se dedicara solo a hacer trailers también sería fan o sea mi opinión ah que bien muy bien o sea que tu opinión no vale para una gran cosa muy bien o real yo hay gente que me importa mucho está deseando mucho este juego y me alegro porque lo van a disfrutar un montón yo personalmente me hubiese gustado que hiciese otra cosa nueva está haciendo el overdose o sea lo que pasa es que se nos ha enseñado pero sí supongo que sí que lo jugaré pero una vez como la anterior no es un juego para volver a él ni requererte mucho lo tienes que jugar porque es de este tío que es un genio pero me hubiese gustado ver antes otra cosa yo suscribo todo lo que acaba de decir a Ureal con el matiz de que yo no lo pienso jugar pero mira el monociclo mira el monociclo de circo que lleva la tía ya solo con eso tío este tío es una no no ojo a mí me gusta a mí la estética y la historia a mí me está gustando pero yo el sistema de juego de ir dando paseos es ridículo lo de lo de no vascular que nadie camina así o sea que nadie lo hace me parece me parece hasta ridículo si llevas 130 kilos de peso encima lo mismo si que tienes que bascular no basculas que no haces eso o sea las físicas que supone que están muy bien hechas que de hecho lo están son irreales por así decirlo nadie camina así ni se va moviendo de un lado a otro no o sea basculas que para eso tienes las rodillas y las piernas y esas cosas para mantener el equilibrio no vas como con un payaso coño en el cico que no coño que no eso por un lado y luego por otro o sea clásicamente muy bien la historia muy bien pero yo me hubiera gustado ver otra cosa de este genio y he de decir por cierto que los que le defendían a muerte y tal con Death Stranding que es una obra maestra y que era un juego pues que en un principio iba a ser único que decían que por supuesto no podría haber segunda parte y tal quiero ver que dicen ahora cuando vean la segunda parte de Death Stranding pero bueno Martínez pues no necesitaba una segunda parte de Death Stranding pero me la estampo enormemente mira y esto lo estás viéndose ahora me jode un poco porque otra vez Kojima hace una referencia a Metal Gear ahí como siempre que dices pero hombre deja de vivir ya de lo mismo de ese guiñito que parece que está apareciendo el primer Metal Gear en el bueno ya ahora vuela y no pero la salida del agua ahora que sigue el primer juego me flipó y me lo volví a jugar en Play 5 cuando salió la Director's Cut que pensé que no lo haría dije va yo esto no lo repito y lo repetí y este va a caer día uno muy bien a mí me gustaría que me gustara pero es que no y lo intenté de verdad le dediqué 10-12 horas pero yo en un momento dije ¿qué estás haciendo Sergio? déjate de paseito ya con el globo globo mix déjalo ya déjate otras cosas que esto te estás aburriendo como un centollo y ya está esto es lo de la guitarra eléctrica esto es increíble y a ver no se sabe quién es a mí me mola porque es como yo lo entiendo o sea que hace cualquier cosa o sea yo te digo que eructa o sea eructa o se resbala y tal y la gente se cae se cae el estadio como cuando cuando salió luego Hidetaka Miyazaki o sea se caía se caía el estadio pero bueno que además por cierto a mí Hidetaka Miyazaki me parece un megacrack eso sí que es un megacrack es hasta tímido el tío pero bueno en fin a partir de aquí ya quitando alguna historia que vienen dos seguidos como por cierto Immortals of Abeum que es un juego de Electronic Arts que pasó sin pena ni gloria y a mí me llamó bastante la atención no sé si sabéis lo voy a poner ahora mismo que era un shooter en primera persona que en un principio además va a ser para un jugador con lo cual yo supongo que a la gente ya se la sudará bastante pero que está siendo realizado por ex de desarrolladores de juegos como Death Space o cuál era la otra Call of Duty y cosas así a mí me pareció bastante interesante no sé si le tenéis en el recuerdo ahora mientras lo ponga magia en vez de armas correcto en ello para mí un poco sin pena ni gloria me acordé del sistema de combate que tenía Ghostwire Tokyo también mandando los hechizos con las manos y no me terminó de llamar demasiado sí para mí es un juego que se perdió claro es que lógicamente después de lo que después de Death Stranding y esas cosas que estaba el siguiente estaba mal colocado pero este es de EA Originals ¿no? sí es más es que no sé si se ha visitado y mira cómo se ve a ver es que lo de lo que os iba a decir lo de EA Electronics Originals que es un poquito así porque todo lo que no sea FIFA o Need for Speed o alguna de sus sagas es EA Originals es así todo lo que sale de Electronic Arts es original ni más ni menos y tiene una pinta bastante bastante buena la verdad y aparte joder yo como he visto que es single player y tiene joder tiene magia y tiene una ambientación que te cagas y gráficamente parece bastante bien yo compro ASACO nadie se acuerda de esto ojalá yo aquí estaba yo aquí estaba mandándole mensaje a los amigos de el Kogip el Kogip yo esto me lo me lo perdí tío me lo perdí pero me mola ahora que lo veo tiene buena pinta a mí lo de las magias y las manos sí me gusta me mola o sea que al resto a Oreal y Martínez se la bufó lógicamente no es que es el problema que decías que ya a estas alturas del show empezaban un poquito con los juegos al peso y este fue un poco maltratado porque tiene una pinta cojonuda si es como se muestra en el tráiler que estaba un poquito cocinado todo pero yo creo que esto es interesante pero se vio arrastrado por todos los demás una cosa solo con respecto a lo que has dicho Oreal uno de los problemas más gordos tío que tengo con esta conferencia es precisamente la cantidad de juegos que se enseñan o sea yo termino empachadísimo y me da pena porque quiero verlos todos le quiero dedicar un poco de atención a cada uno a ver cuál me gusta cuál no pero es que cuando ya llevas 15 World Premiere o 20 es que no sé o sea como que al final es eso le das un tratamiento más al peso que antes como era una a lo mejor conferencia del E3 de una compañía que era te vamos a enseñar 7 juegos alguno menor pero te vamos a enseñar 7 que son la pollo incluso menos pero es que eso no le interesa no le interesa a Geoff porque claro todos estos juegos pagan una cantidad por un minutado específico por eso le interesa meter cuanto más mejor de ahí que duren de ahí que duren tanto si es que es por eso o sea el problema que hay es que muchos juegos pues como este como el Immortal of Aveum que no me acuerdo ni cómo se llamaba y eso lo acabo de pinchar el problema que tiene es que van pues eso más o menos al peso y la inmensa mayoría de los juegos pues no te gajo porque es imposible quedarte con 60 o 70 juegos que presentan claro es que es así y además muchos de ellos son como decirlo que aparecería a lo mejor en una presentación de una compañía determinada porque es suyo pero si no no se dejaría yo te digo que el 50% de los juegos que aparecen aquí jamás lo verías a menos así aparecerían como trailers sueltos y luego tú ya más o menos lo vas viendo pero no te lo meterían ahí a chorrón como sucede es así y ojo que es que a partir del que viene que es Tequenocho otro de los platos fuertes de lo que se vio en la feria a partir de ahí para mí porque he de reconocer que para mí la cosa iba bastante bien pero a partir de ahí ya se empezó a caer todo de manera estepitosa pero bueno a ver Tequenocho Martín es que antes estabas diciendo que te molaba y esas cosas me parece muy guay me parece un trailer dulísimo me gusta como se ve me gusta que hayan tirado directamente del lore del Devil Jin enfrentándose a Kazuya y lo que sí es cierto es que no se ve juego final como si se veía Street Fighter claro ahí está una cinemática de puta madre y luego se ven unos combates estos que no sabes si son reales o no porque la cámara se mueve de una manera un tanto complicada yo creo que sí yo creo que sí que son reales y que han metido los ataques estos más más cinemáticos más de cambiar los planos y esto luego aparte hay secuencias de historia que se nota mucho que no tiene nada que ver con el motor del juego pero se ve que joder lo estoy volviendo a ver y da gusto como se ve este juego que es acojonante Unreal Engine que hemos visto un poco de todo y este se ve muy bien si mi mayor pega bueno mi mayor mi única pega es que yo quería ver un combate de verdad o sea o por lo menos con Street Fighter 6 o sea ver algo o sea a lo mejor si no un combate entero algo con barras de vida y con tal o sea que algo que digas joder es que esto si sé que es un combate aquí te quedas un poco diciendo joder no tengo muy claro que lo sea parece que sí pero no lo tengo claro del todo pero bueno no sé Marbu que te estaba tirando riendo y no sé muy bien de qué no está ahí está ahí Lázaro tirando pullitas no a mí el juego me parece muy bonito sinceramente cuando empezó el trailer pensé coño el 8 ya van por el 8 sabes como ah bueno es verdad ah por cierto tú eres el de vale vale de que la saga se me había olvidado cae en picado cae en picado entonces pues que es lo que hay tío ahí está Lázaro que los flipa y es el jugador competitivo número 1 a nivel español seguramente pero a mí no a mí pero gráficamente se ve muy guapo lo que se ha visto es verdad que visualmente mola mucho correcto bueno pues a partir de aquí ya eran pues eso al peso que algunos sí y otros pues no empezando por un juego que ya lo habíamos visto más de una vez que es Nightingale que he de decir que cuanto más le veo menos me gusta tal cual o sea de hecho el modelado de los personajes es un poco y me empieza a causar un poco de cierto rechazo y eso que a mí al principio me ha llamado bastante la atención ¿Cookie? ¿Esto te mola a ti? A mí sí A mí me mola mucho y precisamente porque cada vez es más raro entonces como que todavía no sé ni lo que es exactamente pero lo que veo a mí me mola por lo raro que es y de hecho hay un toque de feísmo ahí que me gusta que ya sabéis que me atrae y la verdad es que eso le tengo ganitas le tengo ganitas a saber cada vez más del juego no sabía que iba a tirar por un rollo tan de supervivencia y todo esto y no sé lo que se enseña los diseños visualmente jovar yo me conformo con muchísimo menos esto por lo menos parece Hombre no se ha jodido tú con un pixel y dos colores tiras vamos con eso se puede hacer arte claro claro entonces no sé y mira se puede pescar es que ya cuando ya o sea cuando le meten ya estas cositas a mí me encanta construcción te haces ahí tu abadía los portales enormes o sea no sé a mí todo esto me entra me entra y no te voy a decir por dónde pero me encanta así sí y ahora que es lo mejor del vídeo el momento Mary Poppins que me da vergüenza pero esto es una referencia a precios de Wild Total o sea que lo veo hasta bien tirado a mí me gusta hasta bien tirado dice madre mía Poppins Wild qué asco tío qué puto asco es especial es diferente tío de este sí me acuerdo ves del otro del bicho raro no pero de esto sí no sé a mí me poco tiro poco disparo me gusta me gusta tío o sea no sé no Martínez yo creo que este es un Fortnite bien un Fortnite salvar el mundo os acordáis del final que salió al principio de modo eso es te venía una oleada crafteabas construías tu refugio venía otra oleada crafteabas ahora me mola ahora me mola mucho tower defense un rollo así que bueno un poco así horrible sí sí por eso no pues me la has vendido todavía más tío o sea lo compro lo compro qué asco Aureal mucho más que el Tekken 9 yo estoy contigo vamos los modelos estos de estocaje que han cogido estos mismos que teníamos para otro juego y el rollo además que huele mucho a multijugador esto no no me atrae en absoluto yo le dejaría que huele mucho tal cual sí me parece un poco no gusta jugar con amigos tío no sé es un poco a mí me parece un poco basura sinceramente como por cierto yo sé que esto a lo mejor aquí vas a patinar aquí vas a patinar aquí vas a patinar pero te digo te digo por qué yo sé que Baldur's Gate gusta mucho a la gente y se dejó ver el Baldur's Gate 3 que ojo que yo no tengo nada en contra de hecho tiene muy buena buena pinta los anteriores pero este no sé por qué a mí me parece un poco cutrín pero cutrín cutrín sí o qué a mí me parece cutre sinceramente a mí me parece lo más prometedor en el género de rol que se ha visto en los últimos años puede ser y ojalá pero porque yo conozco mucha gente que a Baldur's Gate le parece la hostia pero yo lo que dije esto es un poco no sé pero bueno yo como no tengo ni pute de Baldur's Gate pues tampoco mi opinión no vale ni para tomar por culo así que es playa té galleta pues mira yo este le tengo muchísimas ganas es verdad que ha tenido un desarrollo un poco raro porque han hecho la de Leslie Haces y iban metiendo cosas pero tenía muchos errores después corregían entonces como que eso le ha venido bien en cuanto a imagen pero también un poco mal porque es lo que os digo enseñaban el jugo un poquito cuando todavía no estaba preparado pero confío al 100% en esta peña y todo lo que he visto de pues eso de Leslie Haces que han ido metiendo toda la profundidad que tiene el combate las pills el roleo me parece brutal y me encanta que un juego de rol con un estilo tan clásico tenga un apartado visual que aunque no sea revolucionario pero joder este bastante porque es lo que te digo yo esto entiendo que no es para todo el mundo ni es un juego masivo visualmente tío ojo cuidado pero precisamente para ser tan de nicho se ve de puta madre o sea para ser tan de nicho es que ese es un poco el tema ¿vale? pero yo le tengo muchísimas esperanzas a este juego y ojalá de aquí a que salga pues me suba un poquito el CI porque es un juego que hay que ser muy listo mientras juegas y muy estratégico y a veces me sobrepasa pero me parece una auténtica pasada lo apoyo 100% bien 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 Martínez a ver soy el señor Scrooge pero yo creo que que Carlos joder dice que es muy de nicho pero si hace nada te han reeditado la caja esta de Bindog con Baldur's Gate Neverwinter Night Icewind Dale y todos los clásicos y eran juegos que lo superpetaron en su época en su época y es que Carlos dice lo que le sale a las pelotas de manera un poco un poco gratuito porque después de Divinity original si quieres buscamos cuánto han vendido ahora no pero claro a mí el Divinity también me parece de nicho porque no me parece un Skyrim un Witcher desde luego es un juego para gente muy rolera a eso me refiero os confieso que los combates me resultan demasiado complejos porque es como un combate por turnos donde además cuenta la situación de todos los miembros de tu grupo el entorno normalmente con una desventaja o a mí me parecía que siempre vas con una pequeña trampa que te hace repetir combates y cosas así y no me mató pero la historia molaba mucho este seguramente no lo jode correcto Aureal yo es que no pienso decir ni muy a ver si pasamos pasamos no yo tampoco o sea lo veo muy potente en lo visual pero siendo exclusivo de PC de momento no voy a pasar totalmente de él correcto joder pues es que a partir de aquí la cosa se hundía Wayfinder así pero sí hombre alguna queda no se ha jodido como Final Fantasy XVI para así algo de pronto pero bueno Wayfinder si os lo digo no voy a poner el vídeo para ver si sabéis qué cojones es ese juego yo lo he tenido que buscar tres veces porque se me ha olvidado las tres veces y lo acabo de mirar Wayfinder Aureal ¿sabes de lo que te estoy hablando? no caigo ahora mismo no caigo nada ¿no? yo no lo tengo apuntado no lo tengo apuntado príncipe de Beclar ni puta idea ¿no? y Martínez tres cuartos de lo mismo no no es este juego de estilo animado que además es de Sony que es también como perspectiva cenital y que va un grupillo de cuatro en ambientación haciendo cosas raras creando cosas y eso o sea el protagonista con su armadura azul pegando espadazos pero me pareció bastante genérico ¿en serio? ¿en serio? ¿por qué lo dice? de hecho hay mira que a mí el medievo me gusta y tal pero a partir de este momento hubo un una sobredosis de juegos medievales que hace que al final los mezcles todos un poco meh de juegos medievales o de juegos mediocres porque de ahí hay que diferenciar hasta que no los juguen mediocres no sé si atreverme a decir pero bueno juegos parecidos es que madre mía yo es que a partir de aquí es cuando ves que está ahí haciendo clean clean nuestro querido Geof porque es que la retaila de juegos innecesarios que empezaba a meter aquí de vez en cuando por ejemplo Fire Emblem Engage no por el juego en sí que muy bien pero es que no se vio nada nuevo y lo que te metía era el DLC que digo o sea no ha salido juego ya te están metiendo el DLC ahí a cuchillos sin decirte prácticamente nada en un trailer que no le importa prácticamente a nadie tal y cual no sé una cosa bastante lamentable y luego llegó Diablo 4 que muy bien Diablo 4 pero la performance el puto coñazo y la y la mierda esa que se marcaron ¿qué os pareció a estas alturas ya de show? ¿por qué te pareció esto? justo como decía que lo que me comentaba Bruno que como la tía parecía que es la de cabaret estaba el cabaret buscando para que enfocarla por encima de la cintura que no se le viese la braga y no se había dado el plano iba a decir eso exactamente bueno no exactamente pero no fue un poco subido de tono como espectáculo para premios de videojuegos sí pero aquí ya da lo mismo yo lo vi hemos visto hemos visto a bichos descuartizados o sea tampoco por una tanguilla y por medio tampoco a mí me parece muy bien un poco como decir esta chica va va un poco descocada para a mí a mí lo que sí me pareció es que pues la estética el rollo era súper gótico súper oscuro y después la canción era pop o sea lo más popping de la historia entonces me quedé como un poco cuajado igual que yo yo peor que tú yo estaba ahí al principio muy arriba y luego dijo pero si esto es despistado es en inglés que es esta puta mierda y dije pues nada se vino todo se vino todo abajo y luego claro cuando ve lo de Diablo que está metida ahí con calzador mal y tal dije uff madre mía que Diablo 4 bien yo creo tampoco que sea ultra mega fan de la saga pero pinta bien yo le tengo muchísimas ganas que sale en junio 6 de junio 6 de junio exactamente pero bueno bien esto lo que es el juego en sí que tampoco se vio una mierda por cierto se ha criticado un poquillo en cuanto o sea la versión estándar cuesta 70 euros y si pagas 90 pues tienes el juego 4 días antes y en juegos que son más single player pues no hay problema pero este aunque sea un diablo sí que van a meter bastantes cositas un poquito de MMO jefes de mundo y cositas así y entonces hay mucha gente que dice que Jobar que quizás esa diferencia de precios le dé ventaja a cierta gente que se lo pille antes pero bueno es por comentar algunas de las cosas que se estaban hablando en redes pero estoy súper motivado con este tío tengo muchísimas ganas y espero por Dios que reconduzca muchas cosas que se hicieron mal en la tercera parte pero a saber vale yo no digo nada más porque buf Aureal bien no depende de mi las puestas más altas de mi lista de prioridades pero bueno los diablos siempre son entretenidos pero tampoco los estoy esperando ahí ya si se te nota el entusiasmo ahí de que sale que entornas Estelita Marinera como la cara que tiene Martínez más o menos por ahí yo que sé es como todas las cinemáticas de Blizzard son flipantes pero al juego sabemos que luego es otra cosa y estará bien y habrá super fans y luego he leído por ahí es un Demon Clicker también es un poco Demon Clicker diablo está comiendo ahora el puto galleta tío está haciendo ruido además que te estás comiendo un bombón lean además de lo bueno bien 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 por lo menos sabe sí sí por lo menos por lo menos sabe pero bueno a ver ya esto más o menos rapidito Horizon Varnish Shores que será la expansión hay que poner ahí el cazo se dejó ver ahí pues un trailer ahí rapidito y poco más poco más que decir pues un trailer que no se ve una puta mierda una cosa una cosa hay que decir que no va a salir en Play 4 anda es exclusivo de Play 5 es exclusivo de Play 5 mucha gente se ha quejado con mayor o menos razón y desde Sony lo que se ha dicho yo es que no he jugado a los Horizon pero por lo visto es que no sé el nombre del muñeco pero hay un bicho muy grande que se va a mover en tiempo real por todo el mapa y que eso no es posible en Play 4 y que por eso solo va a salir en Play 5 eso es lo que han dicho vaya decisión no lo sabía vaya decisión más poco afortunada y poco inteligente de Sony a menos en mi opinión pero bueno es que no no lo entiendo para eso sacarlo no sé yo creo que es una forma de de joder anda que se cola en un espontáneo ahí con nuestro querido Daid Martínez claro es que luego dicen por ahí digo descocada porque hay determinadas cosas que no se deben decir largo de aquí ya muy bien diga si muy bien en fin y luego hay que hablar de Blue Protocol el típico juego ya de cazo hay que meterlo ahí hay que meter ahí tal lo digo por eso lo digo por gachapón pero por parte de nuestro querido Geof que es un juego que yo creo que no le importa absolutamente a nadie a mí no me importa Aureal ronda rápida estos juegos gratuitos para Geof y para hacer caja correcto Martínez Geof y caja ¿cómo? Geof y caja lo mismo que ha dicho Aureal ¿y tú Kuki? A mí no me llaman pero oye a mucha gente les molan estas movidas a mí no me llaman nada a nosotros no y me parece que eso es pues eso meter por meter lo metieron Remnant 2 que no tiene mala pinta la continuación de Remnant from the ashes pero yo creo que es un juego que para mí estuvo enseñaron regular o sea parece un juego ultra mega genérico no sé cómo lo cómo lo veis vosotros pero vamos seguro que el juego está bastante mejor que lo que se presentó pero es que esas cosas no las puedes presentar así como así yo creo sinceramente pero bueno ¿tú cómo lo ves Aureal? el problema es que el trailer en sí está bien pero venía después de haber visto 20 trailers iguales eso es y ya la sensación era que bueno venga siguiente next no claro lo mismo es una pena porque el primero sí que está muy bien y estoy seguro que sigue en esa línea pero a ver de hecho a mí no me emocionó hasta que vi el título o sea hasta que dije ostras vale es una secuela del remnant igual que yo es que era difícil reconocer o al menos a mí me resultaba difícil reconocer qué juego era porque es como como te digo este rollo de fantasía medieval oscura no sé qué bueno pues cuántos juegos con armaduras habíamos visto ya a estas alturas eso es menos mal es verdad que tiene la cosa que mezcla pues eso armas de fuego o sea que mezcla como diferentes épocas diferentes ambientaciones que es una de las gracias del juego y Jobar que técnicamente sí que este da un salto al menos por lo que yo recuerdo con respecto a la primera parte al menos las secciones es que el primero es que el primero gráficamente era bastante claro era muy justito sí 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 no era precisamente por lo que destacaba pero es eso o sea de hecho a mí en lo personal me parece de los estudios que mejor han sabido inspirarse en un show para hacer algo propio ¿sabes? y por eso me mola y el hecho de que tenga cooperativo y un cooperativo de verdad también me mola mucho así que y bueno y Lázaro nos ha pedido por favor que lo nombráramos así que correcto ya está hecho lo que pasa es que a mí ya me parece ya me cansan o sea es que es así pero bueno luego el siguiente Transformers creo que se llama Reactivate o alguna cosa así que no pinta mal pero porque es Transformers o sea si en lugar de aparecer más Prime me aparece un tío un robot normal no le importa absolutamente a nadie yo creo que estamos de acuerdo a todo ¿no? Martínez bueno pero el estudio también o sea Splash Damage no ha terminado de petarlo nunca pero al menos te fías ¿sabes? dices bueno estos me suenan ah bueno el Brink no era la bomba que luego han colaborado en algún Wolfenstein y cosas así o sea como que no han terminado de espuntar pero saben lo que hacen sí lo que viene a ser lo que viene a ser pues que cumplen no le importa a nadie a no ser que seas fan del asunto y ya está o sea Regenade lo que viene es un Regenade de toda la vida básicamente ¿No Aureal? ¿o tú salvas algo de esto? no yo es que en cuanto he visto que hay rollito multijugador cooperativo y tal he pasado además que tenía buena pinta pero no no me llama nada a mí pues en fin y no sé si ha dicho algo cookie y me da igual sinceramente tampoco se estará comiendo ese bombón sí ¿no? tal cual muy bien es que terita y luego viene Vanishes que a mí lo único que me da la atención es que de Don't Not que entonces hay que darle un poquito un voto de confianza que va de pues de cazadores de fantasmas y he de decir que por lo menos se han salido un poco de lo que suele ser habitual en esta gente lo cual me congratula bastante luego habrá que ver qué tal les sale pero a mí por lo menos ya no sé para mí tiene mérito ¿tú cómo lo ves Aureal? bien lo que pasa es que esta gente cuando se sale del guión no hace juegos que sean para todo el mundo porque el Vampyr estaba muy bien pero era un juego muy lentito muy no era el juego de acción que vendían los trailers ni nada así y a mí me gusta mucho y yo creo que este va a seguir esa línea así que a ver cómo por dónde tira creo que a mí todo lo que hace esta gente me suele interesar mucho para mí tiene ya te digo tiene buena pinta y tiene mérito al menos ¿Cookie? yo no lo tengo ni apuntado o sea que no no debió cautivarme demasiado a las 4 de la mañana también te digo sí, sí, sí Martínez creo que es exactamente lo que ha dicho Aureal que la mayor parte del juego va a ser estar ahí investigando no sé qué y luego cuando reconstruyes que parece que reconstruyen las escenas y tiene un combate pero que van a ser combates muy limitados esa es la impresión que me dio o sea ahora están aquí tomándose una sopa o lo que sea luego salen de la cabaña y se ve eso como que reconstruyen y los fantasmas que habían muerto vuelven a la vida combates contra ellos y luego seguirás en tu rollo donut clásico de exploración lo de reconstruir también lo hicieron con los espejos ¿no? ¿Rimember Me? ¿no era? ¿Rimember Me? y Twin Mirror también tenía algo parecido es verdad a mí se me parece un poco coñazo he de decir pero bueno en fin siguiente Warhammer 40.000 Space Marine 2 ya esto ya es a granel ya es venga ahora vamos a la churrera esto tiene buena pinta más o menos vamos a meterlo ¿cuánto es? tanta pasta pues venga esto lo meto vamos como Dios que tenemos Final Fantasy 16 al final pues venga vamos a meter aquí esto que bien pero aquí ya los que los que pagaban menos los que podían permitirse menos iban ya aquí en el coche escoba ahí a Cholón sí aquí ya iban a rebufo o sea ojo que no tiene mala pinta yo no digo que sea malo de hecho dices pues pinta más o menos bien pero cuando ya llevas llevas 257.000 has asistido a 50 actuaciones musicales te has tragado 40 discursos absolutamente ridículos porque ojo que no hemos hablado lo de lo de The Last of Us y esas cosas con el Troy Baker ahí madre mía la que se montaron la performance el Troy Baker que llevaba un gorro que parecía un patriarca gitano madre mía el sombrero ese de Van Helsing madre mía total es que la Eli de la serie llevaba una chaqueta que le quedaba tres toallas grandes era muy graciosa la escena a mi me hizo gracia pero yo no sé si estaba hecha aposta o no dije hasta el pobre tío que ha tenido Frie y le han puesto esto tío le ha quedado fatal no sé tienen otro vestuario tío pero no sé como ya a estas alturas ya me daba igual lo estaba pasando todo pero bueno cuando creíamos que no podía ser peor que por cierto lo del muñequito cuando fue porque ya se me ha peor no me acuerdo a estas alturas a estas alturas un muñeco haciendo el ridículo y tal un teleñeco joder es famoso ah es famoso no sé a mi sé que esas cosas como me dan bastante animal claro vergüenza ajena pero bueno es que estoy buscando ahora lo de lo de lo de Crash Bandicoot que madre mía telita el otro muñeco el otro muñeco el animal fue mucho más digno que Crash Bandicoot fue de lo peorcito de la patinazo con lo bueno que es Crash Bandicoot 4 que podían haber seguido por esa línea y van y sacan esa mierda y multijugador de batallas y que asco correcto pero para mi fue lo que estamos viendo ahí el tío haciendo el ridículo ah mira ahí salía Phil Spencer salió un par de sí estaba nuestro querido Phil que por cierto puso pasta puso Game Pass lo vimos hasta en la sopa en los 200.000 anuncios que nos tuvimos que tragar pues ahí salió Crash Bandicoot haciendo un poquito el ridículo con gracias que no hacía gracia a nadie y luego para el juego ese de mierda o sea el que era un Smash Bros venido a menos con con el Crash Bandicoot que yo sigo diciendo que es un juego que el último está muy bien pero la saga sobre Valorate mira ahí le tienes muy mal hecho ¿qué os pareció esto? nos da vergüenza ajena esta puta mierda Martínez ¿no te mola Crash? un poco mal o sea el juego es desafortunado ya hubo un Crash Bandicoot que eran como pruebas multijugador es más Mario Party que es más Bros yo creo esto pero no le importa a nadie el muñeco en la ceremonia ostras es que está contrahecho o sea que quiero decir es que si ves que el muñeco es así no lo saques tío saca algo este mola más ¿ves? y luego estaba igual de malo o sea yo es que estas cosas a estas alturas de la fiesta dije madre mía tío para lo que han quedado los eventos estos vaya pedazo de mugre y ya cuando vi que era pues no sé ni lo que es la caca esta y tal en fin ridículo ridículo total y absoluto uno más y luego cayó The Lords of the Fallen no confundir con Lords of the Fallen que parece que es la intención de los desarrolladores que son muy listos que le han puesto que es una continuación que se ve exactamente igual que cualquier clon de los juegos de Fronts de Dark Souls no sé cómo lo veis o sea me parece pereza total y encima sales al final del todo cuando ya no le importa a nadie la gente ya se está meando yo supongo que ahí estarían meando se estarían diciendo por favor por tal vez que ya no puedo más o sea me tengo que ir a mi casa o tengo que ir a mear o me meo aquí encima o sea tal cual es que el trailer el trailer que sacaron para anunciarlo era la hostia era claro pero claro un trailer maquillado y precocinado esto a mí me llama la atención pero es lo que tú dices que a estas alturas ya te daba lo mismo aunque hubiese tenido un apartado visual más potente ya qué pasa no y eso que tiene a mí es que me parece ultra genérico o sea ultra mega genérico pues a mí artísticamente sí me o sea que es verdad que que muchos de estos recursos y tal están muy manidos pero a mí artísticamente sí me llama la atención lo que no sé si será tan malo como el primero que es lo que me preocupa pero lo que se ve artísticamente sí me es que a mí el rollo soul me flipa sí pero es que el primero cuando salió decía bueno es que no había muchos clones porque fue de los primeros es que ahora o sea das una patada y salen 27.000 rock fools y 500.000 juegos de front software de tal cual de clones entonces claro ahora ves esto y dices pues es que ya me cuesta distinguir es como los shooters lazarinos la misma mierda o sea ya que llega un momento que es que yo no lo puedo distinguir es muy difícil Martínez ¿qué te parece esto? nada no me dijo nada o sea entiendo lo que dice Carlos artísticamente mola pero porque es igual que un souls claro entonces así yo también hago una cosa artísticamente molona la copia de la jodida claro y como hemos dicho antes como hemos dicho antes con el Wayfinder y con Remnant 2 y no sé qué ya empezaba un poco a saturarme de tíos en armadura total correcto eso sí menos mal que luego llegó una de las sorpresas que yo me partía una polla con esta y yo dije aquí ya vale de todo Crime Boss ¿qué pollas es esto? Crime Boss que aparecían actores venidos a menos en al menos no sé corregidme Kim Basinger y no sé quién Chuck Norris y tal y pues eso un juego que teóricamente es de acción mundo abierto shooters y tal con Michael Max con Max que yo no o sea era realmente Michael Max en el que salió Michael Max era acabadísimo yo creo que iba con los otros dos para sujetarle este muerto está muy vivo tío parece que hace rollo es que el que mejor pinta tiene es el Danny Trejo que también está ya currado el amigo y claro menos mal que no recurrieron a Danny Glover pero Danny Glover yo creo que debe estar casi a punto de enterrar o sea debe estar sentándose en del ataúd el pobre porque es una cosa y eso pero tío Vanilla ah es verdad cuando vi lo de Vanilla Ice y dije con dos que huevos tienen esta gente que huevos parecía de coña lo cual me congratula porque este juego me llama la atención precisamente por eso y ya con el final de Chuck Norris dando su patadita ahí de turno pues dije pues muy bien venga todo aquí reunido y a tomar por culo ¿qué os parece esto? que no se vio absolutamente nada Martínez yo compro enormemente esto me parece un esto ahí va lo diré esto es un refrito parece de dos hombres y medio pero con estaba pensando en el clon de GTA en Saints Row un clon de GTA aún más loco quería decir que es un Saints Row ambientado en los 80 en una ciudad ficticia Florida que es Miami y puedo comprar mucho yo compro todo yo pensaba que era más multi pensáis que es campaña yo creo que es un GTA ¿sí? yo he leído que es un FPS Martínez pero con de mundo abierto y con tiros y con gilipolleces yo compro todo yo creo que es un skin quizás un skin pero bueno yo creo que es un FPS con historia sí, sí que será un rollo GTA pero es que a mí me huele un poco a estafa esto no sé no son estudios así muy conocidos no han incidido mucho en la jugabilidad en la descripción cuando te metes en Steam o en alguna otra página la descripción es muy generalista muy vaga así que o sea me llama la atención porque por el aire que tiene de serie B pero a mí ya es que compro todo o sea total y absolutamente también me llama mucho la atención no sé cómo lo sí, sí cómo lo harán luego al final pero en principio tienen toda mi toda mi atención lo que querés que lo diga y en su favor tengo que decir que fue sorpresa sí es un juego que no te esperas con los que te quedas después de la presentación yo pensaba papilla yo es que cuando lo vi al principio pensaba que era un modo de estos que sacan para los zombies de Call of Duty que a veces mete un famoso ese pero otro tipo a ver Michael Rucker ha aparecido ya en Call of Duty sí por eso joder pero el Michael Madsen yo me quedé flipado yo no sabía si era él es como cuando hace mucho que no veo a esta gente es como cuando vi al Pacino que dije pero si parece un hombre o sea un tío de cera y un un objeto real no sé una cosa muy rara pero bueno luego ya tirando la casa por la ventana Cyberpunk Phantom Liberty es decir esta gente que sigue sin arreglar su puto juego pues decide hacer DLCs y de que le den por el culo ya tiramos ahí tiramos la toalla vamos a seguir a lo nuestro vamos a mirar hacia otro lado y vamos a hacer un DLC pero tenemos que contratar a alguien para que tenga gancho pues a Airdris Alba que es decir al actor que hace que interpreta al Luter por ejemplo que yo compro mucho pero a mí me parece un poco ya esa me la he perdido esa no tengo que ver madre mía en fin Martínez ¿qué te parece esto? ¿tú que defiendes a capa y espada? bien a ver supongo que estará bien si está a la altura de los DLCs de The Witcher y a mí los dos de The Witcher me parecieron bien y este juego yo creo que lo van a seguir tocando y arreglando especialmente sale la semana que viene como el día 12 el parche de Witcher 3 y yo creo que volverán a ponerse a trabajar en Cyberpunk es que lo de Cyberpunk a mí me parece un canteo lo digo de verdad o sea yo sigo sin jugarlo porque tampoco es que se vea muy bien o sea no es que se vea mal en Play 5 y tal pero en Play 5 está ahora bastante apañado sí pero apañado pero es un juego o sea es un juego que está bien pero sin más o sea no es una cosa para volverse loco al menos es mi opinión pero bueno Aureal es que es lo que dices tú que tiene unos huevos esta gente aparte de que se han metido en 800 juegos distintos siguen con este como si nada y van a sacar también el año que viene edición GOTY de este hombre como no de Cyberpunk sí sí es que lo están pidiendo ¿quién lo está pidiendo? los accionistas cabrón los has dejado ahí con lo justo una más adelante y otra detrás joder macho en fin Kuki a ti este te la pela ¿no? yo no fíjate que bueno a The Witcher le tengo su cariño ya lo comenté pero que yo ya no me fío más de esta gente hasta que no lo vea yo y lo juegue yo o sea me parece increíble que haya alguien en el mundo que diga la palabra hype y CD Projekt en la misma frase a día de hoy o sea creo que hay que andarse con mil ojos no fiarse de absolutamente nada y ya cuando lo veamos lanzado y tal ya juzgaremos pero me parecería increíble que ahora porque saque a un actor del reconocido y un trailer medio apañado nos ilusionemos a lo más mínimo pero bueno sí a mí me parece que yo ya no me fío de esta gente sí deberían preocuparse de arreglar lo que tienen antes de hacer DLC pero bueno como supongo que les apretarán los de marketing o los accionistas vete tú a saber qué pero bueno y ya terminando Armor Core Armor Core 6 que lo presentó ahí por todo lo alto tal y cual y mi opinión es que es un juego que no le importa absolutamente a nadie es una saga que nadie conoce pero como ahora se ha puesto de moda From Software están todos subiéndose ahí hay un tiro de cabeza bueno es el fan número uno de Armor Core de toda la vida me encantan el trailer el trailer es flipante que sí que sí pero que como trailer o sea juego por turnos de tablero no lo jugará nadie pero a mí este trailer me pareció la bomba claro pero la historia está en que en el gafapástimo vamos a ver tú cuántos conoces Martínez que haya jugado que ya no tengo que haya jugado que conozca la saga que conozca nadie 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 Sergio pues ahora son todos fans todos todos fans es que es que me lo has quitado de la boca de repente han dicho sí sí el Armor Core que llevamos años pidiendo pero de qué estás diciendo te estás inventando ahora que eres fan de repente y en muchos medios y mucha gente de eso sí sí el Armor Core lo pedía la gente el juego de Front estaba pidiendo a todo el mundo pero que te has subido el carro hace cinco minutos correcto es que no es que no me digas o sea yo yo estaba flipando la gente bueno bueno los Game Awards se caían en los Game Awards pero si pero si no sabéis ni de qué va o sea es que no sabéis ni de qué ni de qué cojones va yo creo que mucha gente ve esto y se pensará que es un juego de acción y cuando vean a los mechas moverse por casillas se les va a caer la cabeza si podéis en en directo o sea aparecían los mechas y tal y de repente aparece el logo de From Software y es cuando la gente dice oh la polla es verdad es que es ver claro que sí si es que claro que sí From Software esto es la polla y claro luego estarían viendo yo supongo que la gente que está acostumbrada a ver a los juegos estos de From Software estarían viendo esto y dirán hostia ¿qué es esto tío? From Software tía se habrán equivocado o sea no sé y esas cosas pero bueno que el trailer muy bien no se ve una puta mierda de juego también hay que decirlo y con el motor gráfico que tiene esta gente vete tú a saber pero en fin esto fue la antesala de uno de los yo creo que el fin de fiesta que esperábamos todos que además es lo que están pidiendo todo el mundo y tal y cual Final Fantasy 16 un nuevo trailer que por cierto trailer en el que se anunciaba la fecha de lanzamiento 22 de junio y según parece va a ser exclusivo para Playstation 5 durante 6 meses no sé si es así o no Martínez sí pero lo que no sabemos es si después llegará a otras consolas o es PC claro que es lo más probable correcto yo creo que decían que a otras consolas lo especificaban ¿ah sí? en ese caso sí sí había un disclaimer que decía a otras consolas a partir de diciembre de 2024 sí 2023 bueno y a la margen de eso Aurel ¿qué te pareció esto? pues yo creo que este mira ahora que hablábamos de corrientes de opinión este va a ser un pepinazo este me va a encantar pero va a tener también mucho revuelo de gente es que el combate el combate sí sí es que esto no es es que no tal estoy escuchando opiniones peregrinas diciendo es que la ambientación es que yo quiero un Final Fantasy como los de antes pues chicos pues ponte el 8 o el 9 y disfrútalo pero joder tienes que moverte un poquito con los tiempos yo lo de la ambientación no lo entiendo porque la ambientación medieval siempre ha sido santo y seña de muchos Final Fantasy otra cosa es el sistema de combate que la gente ya lo está diciendo que no es un Final Fantasy que es como el el Stranger los Parades y tal que yo creo que la gente se le empieza en la pelota pero vamos a mí me parece que tiene una pinta esto vamos comparado con la inmensa mayoría de los juegos que se han presentado en la en la en la gala pero vamos años luz Martínez muy bien me fastidió un poco que lo anticiparan sabes ya todo el mundo sabía que este iba a ser el fin de fiesta pues si no nadie se queda hasta las 4 y media pero si dices que tienes un título muy gordo de final de fiesta y te guardas a lo mejor The Stranding y este para el final te hubiera sido con un sabor de boca cojonudo y de esta manera te vas bien pero bueno es un juego que ya habíamos visto ya sabíamos que molaba el truquillo estaba en la fecha de lanzamiento que es bastante pronto porque oye Crisis Core sale la semana que viene tendremos dos Final Fantasy más el año que viene así que guay y a mí me parece que es lo que se ha visto y una pinta de la hostia a ti Kuki tú estabas despierto y ya estabas muerto por ahí a estas alturas ya pero es que es normal tío yo estaba reventadísimo a estas alturas de todas maneras al final o sea estos trailers a mí ya el juego me lo han vendido es el Final Fantasy que más me llama casi desde los de Play 2 tío por el rollo muy 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 oscuro que lo veo pues eso más sangriento más oscuro y a mí lo del sistema de combate me mola porque eso que tengo ganas tengo ganas de algo más en tiempo real que por turnos la verdad para la saga así que eso yo lo espero un montón tío me sorprendió muchísimo también que ya se dieron una fecha y tal porque no no me lo esperaba para nada pero sí sí a mí lo que más me gusta es que se le ve muy avanzado no sé cómo lo veis se le ve bastante terminado luego ves de todas a ver pero los combates se ve todo bastante fluido y pintado bastante bien pero bueno bueno del fin de fiesta ¿qué os pareció en general? oye no vamos a hablar del espontáneo ah es verdad espera 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 es que eso va para el final que todavía quedan los premios esas cosas digo en general quiero decir que empezó pues eso apareció gente como el Jeff Fares ahí con sus con sus cositas y demás yo adoro ese tío la verdad sí buena cosa y él también se adora a sí mismo y en Colombia la adora también con razón sí sí muchas cosas y tal y es que en uno de los no sé en uno de los premios que Bayonetta a través de todas a Ecuador uno de ellos salió Doug Bowser el actual mandamás de Nintendo o sea ¿no os parece que está fuera de lugar que parece un abuelo ahí que salió leyendo una notita que parece que se le había escrito su sobrino pero por favor tío pero el carisma el carisma de Iguata no lo tiene a mí me cae bien Reggie también está dándolo todo claro dándolo todo claro salió Reggie de ahí mi comparación y luego salió este personaje y dice joder macho que parece un abuelo adorable pero que dice que hace este chicos este hombre saliendo por ahí que no está por estas cosas ¿no? eso y más las actuaciones musicales coñazo y demás no sé a mí me pareció una cosa de locos con el fin de fiesta del chaval que de decir que mi chica me decía oye porque al final en la entrega de premios salió para que no lo haya visto y tal salió ahí de Takamiyazaki que ahora hablamos de él que por cierto a mí me cae muy bien ahora me parece ahora lo diríamos me parece que genio y esas cosas a pesar de que me parece que están sobrevalados algunos de sus juegos pero bueno en fin y salió un chavalín detrás que me preguntó mi chica ¿quién es ese? y dije joder pues no tengo ni puta idea y dije será un colega de tal o el sobrino de alguien pero claro como él no siempre no era asiático tiene una pinta un poco rara sospechosa y dije ¿quién cojones es ese Pau? parecía y soltó y soltó la perla que dije hostia tío se han vuelto se han vuelto se han vuelto locos esto es crónica en rosa muy de Aureal ¿qué te pareció el asunto? con Bill Clinton por supuesto la frase sí, sí salió el chaval este el hijo de Laruso salió la puso y es que fue absolutamente surrealista es que además era un tío que era de un de un foro de de un foro no, perdón de de esto como se llama Infowars que son ultranacionalistas y esto hicieron la coña de que iban a salir y yo no sé cómo se coló y salió soltado eso con el inglés ese que le costaba mucho decir thank you my tapping Bill Clinton y yo fue el mejor el mejor colofón posible porque luego salió Jeff Jeff sí, como si nada con una cara más larga diciendo joder me acaban de reventar otra gana otra gana que me han reventado muchas gracias a todos por venir no sé qué le sentó mal a los 10 minutos puso un tuit diciendo que el chico estaba detenido como para tranquilizarnos a todos bueno, vale pero a mí lo que me hizo gracia es coño tú subes ahí no sé lo que es que además el chaval estuvo media punta ahora pero no dijo quiero decir soltó una chorrada no dijo nada reivindicativo yo pensaba que iba a decir algo político no sé qué historia pero al final dijo que nominaba a su rabino era una colla que habían pactado en el foro este y debe ser un mensaje de los que usan ahí en Infowars o todo esto pero vamos iba a decir o eso o iba a hacer una mención a Satán y al final se acojó un poquito es posible pero algo así me habría pegado más no sé pero es que imaginaos o sea Miyazaki que estaba ahí y tal claro debería de decir o sea este tío saca el cuchillo o saca cualquier cosa y aquí con la gilipolle de la puta mierda de la gala esta tío me hubieran me hubieran asesinado un pobre un pobre diablo y luego encima lo que te digo Geoff en lugar de decir algo como si como si no pero en esos casos se suele hacer ah claro es que hace un tío así cortan el micro y no se escucha lo que dice y tal pero aquí estaba todo el mundo muy empanado pero es que lo que yo creo es que todos estaban como yo o sea es que yo creo que todo el mundo lo de sonido todo Dios incluso el puto Geoff debe decir pues este debe ser que va alguien de ahí de amiguete de estos o del equipo vete a saber quién cojones es este chavalín que va a hablar de lo que sea y claro se quedaron diciendo hostia pero que es esto yo creo que se quedaron igual que igual que nosotros o sea que pasó la seguridad pues eso como como pedo por su casa un fin de fiesta bastante bastante gracioso después del muñequito después de Crash Bandicoot después de Al Pacino después del otro haciendo ridículo por lo menos te ríes si lo ves así de highlights ves de todo menos los premios que por cierto los premios se los iban fusilando que ahora lo diremos y ya está no sé bastante yo me imagino yo me imagino a Bill Clinton despertándose esta mañana y viendo que era trending topic mundial en la categoría videojuegos y diciendo qué coño ha pasado o sea correcto por lo menos un poquito así pero bueno ya para terminar Martínez así general yo ya he dicho que bien me pareció ágil las actuaciones musicales normalmente me sobran pero bueno la de los Gotis fue bastante épica la de Diablo fue sugerente y bien y luego estuvo God of War que también moló bastante yo le doy un notable bajo un 7 o así muy bien te has ablandado con la edad Aureal es que ya a esas alturas estaban ya sí que es verdad que me me dio un poco la vuelta el evento el suceso este porque porque es la segunda vez que le hacen el lío al pobre bueno pobre no a los ojos pochos que le vuelven a reventar un evento correcto pero le doy un 6 con 5 y por los juegos nada más Galleta a mí me me pareció menos decepcionante que otras galas que como que montan mucho hype y al final no se ve casi nada a mí sí que hubo títulos que me interesaron pero a mí es que este formato me empacha muchísimo así que yo qué sé pues sí es que lo de la nota me parece un poco así pero bueno yo no pido nota yo suscribo lo mismo que has dicho tú o sea me sobra una hora para mí me sobra una hora me sobra una hora de gala o sea lo debería coges la cuarta parte tío o sea coges lo mejor de lo mejor pero claro no ganarían tanta pasta eso te voy a decir coges la cuarta parte de la pasta pero eso no le encaja al amigo no le encaja en lo que hay pero bueno y luego ya pues eso rápidamente la lista de ganadores solo lo más importante lógicamente juego del año que yo creo que lo sabíamos todos y más en esta gala Elden Ring estaba clarísimo en cuanto se vea Miyazaki en el público nada más empezar sabías que se lo habían dado sí sí bueno no yo lo digo diciendo desde que salió Elden Ring a Elden Ring se le van a dar una gala de este estilo vamos se caía el estadio y si encima va Miyazaki ya ni te cuento que ojo que yo me alegro por Miyazaki y para mí sería el segundo sinceramente no hay el único juego que para mí es claramente bueno claramente para mí es mejor es Ragnarok pero entiendo que es un estilo de juego diferente y que a la gente le guste más Elden Ring pues sí sinceramente entonces bueno yo me alegre por Miyazaki pero bueno ¿qué te pareció? ¿Cookie? yo tengo que decirlo si volvemos atrás al programa en el que hacíamos los vaticinios he clavado prácticamente todas las categorías o sea estoy súper orgulloso de mí mismo creo que ha habido esa frase me suena por cierto si es que aprendo aprendo pero sí a mí me moló yo el God of War no lo he jugado ni este ni el anterior entonces ahí pues no puedo entrar en la comparativa pero sí que entendía que si era uno de esos dos pues estaba bien dado obviamente sabía que a Stray no se lo tenían que dar vaya por decir algo pero sí me alegre me alegre la verdad Aureal Sí a mí me parece que se lo merece sobre todo por lo que comentas tú que está bien que premien a Miyazaki es un tío que te gustarán más o menos sus juegos pero el talento que tiene es una cosa brutal y sobre todo que ha logrado mantenerlo sin dejaste sigue al pie del cañón y no flojean los juegos que va sacando y salvo a la compañía a mí a mí a mí me cae muy bien sinceramente pero bueno luego hubo alguno por ejemplo mejor dirección también el Den Ring que te quedas un poco diciendo es que te quedas un poco como no sé muy bien lo que significa lo que hablamos sí pero bueno desde luego es el juego en el que se ve más la mano del director ¿no? quizás pues yo ahí se lo daría a Ragnarok por el tema es que a ver y digo porque lo de la dirección que lo que pasa es que no sé si tiene que ver con la dirección o no pero eso de que esté rodado en un solo plano me parece súper jodido pero eso ya venía del anterior ¿no? sí pero me da igual lo vuelves a hacer otra vez y me sigue pareciendo muy difícil y más en un juego con la narrativa que tiene God of War que para mí tiene mucho mérito que se habla poco de eso porque evidentemente no es la primera que se hace pero estar grabado en un solo plano me parece muy jodido en God of War es más mano del productor ejecutivo que es Corey Barlow que es el director del juego que al final nadie se acuerda de quién es ya correcto o sea todo el mundo le dio los agradecimientos a Corey nadie es verdad es verdad sí es verdad y luego por supuesto mejor dirección artística el Dendring que eso lo sabíamos todos que se llamaban de hecho es que casi todos los premios estaban más o menos más o menos dados mejor narrativa Ragnarok pues también en general lo único yo fija yo sabía lo que pienso de Horizon Forbidden West que me parece un poquito coñazo y tal y cual no le han dado ni un solo premio en ningún sitio que haya visto en temas gráficos cosa que me parece súper injusta o sea para mí en cuanto a gráficos puros ya la dirección artística es que eso es súper para mí a veces súper subjetivo pero en gráficos puros me parece que son los mejores gráficos que hay ahora mismo diría con cierta diferencia incluso por encima de God of War es gracioso que en una industria en la que los gráficos para la mayoría de la gente son tan importantes no hay una categoría bueno pero es que aquí eso te iba a decir no hay una categoría que sea en los gráficos eso es pero joder puede caer en lo más parecido que haya gráficos llámalo como sea o estética o artística no me refiero solo a los Game Awards digo en general todos los que se han dado ni un solo premio a estos lo cual me parece bastante injusto lo digo de verdad porque al fin y al cabo gracias a su motor gráfico beben otros juegos como por ejemplo los de Kojima total es que es así o sea porque hay que decirlo si no fuera por ese motor Death Stranding sería otra cosa y yo creo que perdería que perdería bastante pero pero bueno y poco más o sea juego con juego más esperado del año pues también lo de siempre yo sí que quiero decir una cosa que sé que no que no le importará a la mayoría pero lo del mejor indie debut eso lo iba a decir eso lo iba a decir que estaba nominado Vampire Survivor ya sabéis que soy un mega friki no sé qué no voy aquí a decir que se lo tendrían que haber dado ¿vale? pero me parece a mí me parece fatal que se lo lleve un juego que solo destaca por lo visual o sea cuando a los indie yo creo que hay que pedirles innovación mecánicas nuevas que sorprendan o sea al final se lo das al más bonito y eso sí que me pareció que el juego del gato ya lo he dicho otras veces yo lo disfruté eché las 6 o 7 horitas y bien pero no me parece el mejor indie del año pero ni de lejos o sea no está ni en mi top 5 y vamos yo estoy de acuerdo o sea a mí me gustan mucho los gatetes y tal pero yo no creo que se le han dado por lo gráfico se le han dado porque aparecen gatos si hubiera sido de ratas pero es por lo único que llama la atención ese juego porque la historia es muy normalita las mecánicas no tiene a pena es un juego de exploración un poquito y tiene 2 o 3 puzzles o sea por lo que sí llama la atención y a mí me gustó es por el diseño de escenario la ambientación pero es eso me parece que en los indie no sé tío o sea premiar al que destaca solo por eso exclusivamente por eso a mí me dio por saco ¿sabes? porque digo coño dáselo al culo de lamp o dáselo al pentiment que no estaba ni nominado o dáselo a otro juego o al vampire vaya ya he puesto que sé que solo me gusta a mí y a otros locos pero no sé el strike es como tío o sea ya le estoy cogiendo tirria coño y yo cuando lo jugué me gustó pero le estoy cogiendo un poco de tirria ni una cosa ni otra es más le dieron 2 premios no me acuerdo de cuáles de The Indies tal no sé cuáles le dieron 2 premios pero bueno en fin pues oye hasta aquí que ya está bien ¿no? ojo hemos bajado de las 3 horas Martínez ¿qué te parece? fantástico porque a mí me están esperando para cenar así que cuando queráis se puede bajar más incluso pues a ver que por cierto es el programa 98 ya te emplazo ya lo sabes para el programa 100 que por cierto lo podemos adelantar va a ser el 30 de diciembre salvo cambio y va a estar va a estar curioso ya te digo y vamos a creo que habría que hacer como un top de los mejores tops momento cookie clicker Samus superhéroe oh tío oh cuidado espada personaje codec objeto no personajes secundarios mejor personajes secundarios deja hablar con propiedad perdón eso es un top de tops eso eso lo reventaría muy bien algo algo se hará pero bueno ya te digo te emplazamos junto con algunos otros grandes invitados que que solemos tener por aquí así que ya te ya te diré y al resto pues nada que lo de siempre la misma mierda siempre y la semana que viene no va a haber porque tenemos que vamos a coger semi vacaciones para que el 100 coincida como tiene que coincidir así que yo me entero de estas cosas el último siempre tío porque será increíble tío ni pincho ni corto tío porque será tío en fin tú sigue con tus galletitas que es lo que se te da bien lo voy a platinear el macpixel 3 me voy ahora mismo muy bien creen tus sueños lucha por ellos pues eso que hasta dentro de un par de semanas que en realidad es falso porque como hoy es viernes tampoco la espera no es tan larga así que ya iremos informando pues nada un placer chao hasta luego chao 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 chao